Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al directo. Voy a ir poniendo los comentarios aquí para verlos yo. Veo que la gente pide fútbol porque vemos aquí el comentario del señor Rincón desde Cádiz, que dice Chelsea. Aquí vemos también que vengo a rajar de la final. Pues mira, no venía a hablar de fútbol. Bueno, primero, explicación. En principio no iba a hacer hoy. Muy buenas a todos los que entráis. En principio no iba a hacer hoy directo, pues no tenía pensado hacer, pero estaba trabajando y estaba hasta los huevos y he decidido entrar un rato. Además hacía bastante, hacía lo menos... El último directo que hice fue con Elena, con Elena de Lara. Hace pues casi, diría yo, dos semanas o así. Estoy teniendo un montón de trabajo últimamente. Mentira, ¿no? Pero voy a poner un poquito de luz para que se mea mejor. Bueno, sí. Estoy hasta arriba de trabajo y de cosas y la verdad es que tengo que hacer un esfuerzo para ponerme a hacer los directos. Quiero hacer más, ¿eh? Intentaré hacer más, pero entre el trabajo... Bueno, el trabajo, los trabajos, mi trabajo principal y las otras cosas que hago, la radio, los podcast y demás, jodidísimo. Bueno, vemos aquí más mensajitos. Voy poniendo algunos, ¿vale? Roncero... Ahora hablamos un poco del fútbol antes de empezar. No, en principio no iba a hablar de eso. Me ha parecido horrorosa la final, ahora hablamos un poco. Hombre, Sergio, espabachín manco. Gracias por hablar de este día de mierda. A ti por estar aquí y espero no jodértelo más. Bueno, ya queda poco día. Ya quedan diez minutos... Queda media hora de sábado. Si hay trabajo remunerado que nos falte. Sí, bueno, a ver, el que más te quita tiempo es el remunerado, pero... Pero... Pero que es el remunerar también. Mira, como dice Rincón, ¿eh? Que está parado y que no tiene tiempo para nada. Pues así estamos. Venga, vamos a hablar cinco minutos de... Cinco minutos del fútbol. Te queremos, Ángel, los que también estamos trabajando el sábado por la noche, te saludamos. Pues un saludo a todos los que estáis trabajando, si podéis ver esto en este momento y si no, si lo veis en la repetición. Bueno, como os decía, el fútbol me ha parecido horroroso. Me ha parecido horroroso. Yo esperaba que fuera una final interesante. Los dos equipos me dan mucho asco. Pues podéis llamarme... Podéis llamarme... Hombre, señor Escudero también. Hoy es noche de Tien Only. Pues en principio voy a hacer unos días, pero lo que vaya surgiendo. Si sale alguna cosa, igual luego vemos unos vídeos. Yo esperaba que estuviera bien. Lo que pasa es que los dos equipos, el Manchester City y el Chelsea, son dos equipos que históricamente me caían bien, sobre todo el Chelsea, pero que a raíz de la entrada del dinero de lot de este fútbol moderno asqueroso, primero a Braimovic en el Chelsea, el dinero ruso que viene de la caída de la Unión Soviética y de esos señores que se quedaron todas las empresas estatales, ya me caía mal. Y luego el Manchester City con el dinero saudí, creo que que es el que tienen, pues obviamente me cae como el culo. Me caen los dos muy mal. Así que me ha parecido una mierda porque no han jugado a nada. El City, tanto guardero y tanta hostia, no ha tirado la puerta en todo el partido. El Chelsea ha metido un gol en un despiste del Manchester City y han aguantado bien, pero todo el rato perdiendo tiempo. La primera parte a mí no me ha gustado, pero puedo entender que haya gente... Mira, por ejemplo, aquí dicen la primera parte divertida. Yo puedo entender que haya gente que le guste la primera parte. A mí no, porque yo creo que es mentira. Es un partido de estos en los que los comentaristas tienen que engañar y como hay mucha tensión, porque son partidos con tensión y no es lo mismo tensión que bueno el partido, pues engañan. No, mira, pero ha habido dos tiros a puerta, creo, del Chelsea y el Chelsea. Es que el City directamente no ha tirado en todo el partido. Pero bueno, es que lo de la segunda parte ha sido de vergüenza, ha sido de cárcel. O sea, de lo peor que yo recuerdo en muchos años. En muchos años. O sea, en muchos años. Una mierda, pero de un tamaño exagerado. ¿Vale? Exagerado. Lo único que me ha jodido de verdad, no aguanto a Mateo Laoz. O sea, creo que es un buen árbitro, pero tiene una cosa que los árbitros, y además independientemente del deporte, de equipo, tanto en fútbol como en baloncesto pasa, es uno de estos árbitros que pita igual para los dos, pero que pitando para los dos igual puede desequilibrar el partido. Hoy no creo que haya, vamos, no creo que haya influido, pero sí que le pongo un error grave. Yo creo que a Rüdiger, al defensa alemán del Chelsea, lo tenía que haber expulsado. Ha hecho una jugada, a mí me ha recordado, incluso peor, peor que la que hizo Ramos con Salah en el año del Liverpool. Pero se ve que le mete el hombro, además de una manera muy sucia y muy peligrosa, y de hecho ha lesionado a De Bruyne. Seguramente le habrá hecho alguna fisura en el pómulo o en el hueso orbital, pues no ha podido seguir, y es sucísimo lo que ha hecho. Y luego hace el paripé, como lleva la máscara de Chile a la hora en la cara. A mí eso, independientemente de que los dos equipos me den asco, porque ya digo que hoy era imposible ganar, porque los dos me dan asco, esa es la única jugada que me ha enfadado. Y si le sacas la amarilla, porque Mateo Ladoz, tú puedes decir, no, ha sido un choque, ¿vale? Ha sido un choque fortuito. Que no, no es un choque fortuito. O sea, claramente, a ver, no creo que quiera ir a lesionarle, pero le va a marcar y le deja el cuerpo, y le deja el hombro, y claro, le da en la cara. Que seguramente no quería darle ahí, ¿vale? Pero ahí es donde le da. Entonces, si tú entiendes que es un choque fortuito, pues choque fortuito, puedes pitar falta, pero no sacas tarjeta, porque entiendes que no va con peligro. O sea, que es fortuito, que se han chocado. Pero si entiendes que le ha metido, porque le ha sacado amarilla, eso es una roja. Eso es una roja porque para mí está... O sea, ¿qué diferencia hay entre meter el hombro e ir con el codo así? ¿Qué diferencia hay? Hombre, la diferencia es que dándole así aquí, le puedes partir el hueso. Y a lo mejor si vas con el codo, pues como le des mal hasta te lo puedes cargar. ¿Vale? Pero para mí, para mí es roja. Para mí es roja. Además es roja por la manera... Se ve lo que hace. El jugador va así y no va a chocar. Va a chocar con el hombro. Pero es que va a chocar con el hombro contra un tío que no viene con el hombro. Que viene de cara y sin mirarte, porque el otro está intentando irse. Entonces, si tú has visto falta ahí, para mí es tarjeta roja. Y el jugador además lesionado. Aparte de eso, creo que ha sido un partido de mierda. Creo que lo de Guardiola de hoy ha sido un bluff. Tanto pas de gol, take de gol. Me han tirado a puerta en 90 minutos. O sea que... Es que no... Tampoco han merecido más. Y lo del Chelsea, pues han tenido un gol. Sí que han tenido un par de jugadas que podían haber marcado. Pero tampoco han jugado a nada. A mí me ha parecido una mierda. Y esto es lo que voy a decir de la Premier League. De esta final de Champions inglesa. Que parecía, bueno... Cuando habían pasado los dos equipos ingleses, estaba el rollo de... Este año sí que va a haber una Champions de esas buenas. Porque va a tener ritmo. Ritmo sí ha tenido. Porque vamos, solo faltaría que no tuviera ritmo. Pero que va a tener ritmo. Va a tener tensión. Y además se va a jugar, a lo mejor no precioso. No juego preciosista. Pero sí juego de este duro, pero limpio. Nada. Una mierda. Un pufo, un pufo infumable. Hombre, está aquí. Aquí. Que dice indignación. Rompe una silla con la cabeza. Uy, dice Sergio que está haciendo Juan contra programación. ¿Qué está haciendo Juan? No lo he visto. No he visto que estuviera en directo él. Sí. Hombre, si llego a saber que está en directo, no entro. Que me jode... Como compartimos tanta gente, pues me jode joderle un poco el... Ah, no está. Vale, vale, vale. Hombre, ya que estoy, ya que estoy me quedo. Mira, le voy a mandar un mensaje a Juan por si quiere entrar. Le voy a decir que estoy haciendo... Le voy a decir que estoy haciendo directo. Aquí. Aquí en directo también. A ver. A ver si lo encuentro. A ver. Juan. Estoy en directo. Y solicitan tu presencia. Por si te apetece. Voy a dejarle el link para que entre si quiere. Vale. Danos tu opinión sobre la final de mañana de la Euroliga. Ah, mira, pues Euroliga. Venga, vamos a hablar un poco de Euroliga. Los dos partidos. Del primero, de la primera semifinal, no pude ver prácticamente nada porque me pillé fuera de casa. Y entonces llegué tarde ya. Llegué un poco cuando la remontada del CSK, o del Chesca, como se dice ahora en los modernos. Y el FSK tiene un problema muy gordo. Yo tenía cierto respeto a Tamán, al entrenador. Sobre todo por lo que estaban haciendo el año pasado. El año pasado era un equipo súper serio, súper duro y era muy difícil ganarle. Pero lo que le voy a hacer contra el Madrid, contra un Madrid además que estaba bastante limitado por lesiones y demás, me pareció de vergüenza. Creo que la gestión que hizo, sobre todo el primer partido que pierde contra el Madrid, creo que fue lamentable. El otro que pierde también fue lamentable, pero bueno, entiendo que puedes perderlo. Pero el primero, lamentabilísimo. Bueno, si no estoy tan pendiente, a ver, estoy más o menos pendiente de los comentarios que ponéis, ¿vale? Ah, vale, dice Mr. Time que está jugando a Resident Evil. Vale, bueno, pues aquí estoy. Que venga cuando quiera. Bueno, os lo que decía. Me ha puesto Juanquín aquí. Que aprenderé lo que es el juego. Pero, vale, que una cosa que debía Tamán en el EFES es que no controló el partido en absoluto y prácticamente le dio la acción al Madrid. Los podía haber barrido. Y a mí, yo además siendo profundamente antimadridista, como ya sabéis, yo me jodió que ganara el EFES al Madrid al final, en el último partido, que las pasó putísimas también el EFES. Porque creo que el Madrid, a ver, no es que se lo mereciera más, pero en las circunstancias en las que llegó el Madrid a ese enfrentamiento, creo que lo peleó y no tenía piezas para ganar. Pero lo peleó muy bien. Y mira que a mí me gusta poquísimo el ASO. Ahora bien, digo lo de siempre, a mí no me gusta cómo juegan sus equipos y cómo él dirige, pero los resultados están ahí y además es un tío que ha estado gestionando un banquillo tan complicado como el del Madrid, ¿vale?, en baloncesto. Así que, en ese sentido, poco se puede decir en contra, ¿vale? Pero a mí me jodió que ganara el EFES porque creo que había merecido el Madrid y tener suerte y no la tuvo al final. Entonces, bueno, el EFES es un equipo muy duro, tiene de todo, tiene todas las piezas, pero los veo un poco pichafrías. No sé si... Lo que pasa es que, claro, en el otro lado está el Barcelona, que son pichafrías, a ver. Así que es un duelo ahí de gente con el pecho frío que no quiere ganar ninguno, así que ya veremos lo que pasa. La segunda semifinal, la del Barça, sí que la vi entera. Al principio, un poco lo que esperas. El Barcelona creo que es más equipo que Milán, pero cuando el partido se pone cabrón, cualquier equipo le hace daño al Barça. Bueno, para empezar, y eso que Calates, bueno, Calates seguramente no va a jugar la final porque se lesionó, pero Calates estuvo bastante bien en las cosas que él hace bien, penetraciones, metió hasta dos triples, que no la mete en una plaza de toros, pero metió dos triples. Pero a mí Calates, ya os he dicho que no me gusta. A ver, no me gusta. Es un tío que te da unas cosas. Es un base de casi dos metros, aunque no lo parezca, pero es un base de 1'97", 1'98. Muy, muy, muy físico. Y además no es un tío que quiera, que asuma demasiados tilos, aunque el otro día estuvo asumiendo. Ahora bien, a mí me parece un tío, da muchas asistencias, da muchos pases, pero yo no creo que lea bien el juego. Nunca lo he creído. Además creo que es un jugador, ya lo he dicho muchas veces, de los más sobrevalorados de la historia de la Euroliga, pero desde que estaba en el Palatinaikos. Con eso no estoy diciendo que sea mal jugador, obviamente. Pero digo, a ese nivel de lectura y en los precios en los que se mueve y demás, yo nunca lo he entendido lo de Calates. Pero nunca lo he entendido. Entonces, a mí la lesión de Calates, donde le hace daño al Barcelona, no es en lo que él te aporta a la hora de dirigir el equipo, ni mucho menos. Porque la gente se equivoca ahí. El Calates, donde te viene bien, es atrás, es en defensa, porque es un tío de dos metros que, primero, va a tener ventaja física sobre casi cualquier base en contra. O sea, cualquier base que le ataque. Y los del F son muy pequeñitos. Tienen mucha movilidad, pero son muy pequeñitos. Bueno, muy pequeñitos, relativamente hablando. Entonces, Calates era importante para intentar tapar los tiros del arkin. O sea, ahí es donde es importante Calates. Ahí es donde lo van a encontrar a faltar. A la hora de dirigir el equipo, Calates no dirige nada. Y además es un tío que toma muy malas decisiones muchas veces. Sí, da muchas asistencias porque arriesga mucho y pierde balones y se tira. De repente se tira un... Ayer metió dos importantes, pero lo normal es que no debería tirar porque no mete nada desde fuera y de repente se tira un triple. Así que, en principio, el problema de Calates, de que no esté Calates, es que el arkin, por ejemplo, va a jugar mucho más cómodo. Porque no es lo mismo, siendo el arkin, sobre todo, que es un jugador relativamente pequeño, no es lo mismo tener a Calates, que es un tío que se mueve no tan rápido como tú, pero casi tan rápido como tú, y que te saca tres cabezas y que te puede poner una mano arriba y te jode. Y encima, la defensa del Barça se basa mucho en que Calates, cuando cambian en defensa los jugadores, Calates puede quedarse con casi cualquier jugador contrario. Quitando pivots grandes, Calates puede defender a un alero, a un alapivot pequeño, incluso puede molestar, no defender, pero puede molestar a un pivot bajo. Entonces, eso lo pierdes. Eso es lo que va a notar el Barcelona. Pero ya digo, si el Barcelona estuviera bien en ataque, no debería sufrir la baja de Calates, porque tiene armas de sobra. Lo que pasa es que creo que es un equipo también, es un equipo que adolece de lo que ha venido adoleciendo en los últimos años, que es un equipo de gente que no son ganadores. Este año tiene a Pau, hay que ver cómo está físicamente, es un tío de 40 años, ¿vale? Y tiene algún jugador, Higgins, pero todavía tengo que ver yo que realmente quieran ganar. Miro Tic, o sea, ganaron de milagro a Milán, porque pasaron el momento de pasar las putas y casi se van a la mierda. Y la verdad es que no lo sé. Yo creo que a igualdad de pechofriismo que tienen los dos, creo que Efes tiende a tener rachas de anotación mejores y el Barcelona saca lo mejor desde la defensa. Al tener la baja de Calates, yo creo que pierde más el Barça en esa comparación. Así que no lo tengo claro. Ahora bien, creo que son más cagones los del Efes. O sea, si el Barcelona puede apretar y le va bien en ataque, yo creo que el Efes se viene abajo. Pero claro, es que el Barcelona tiene que tener buena racha en ataque. Que el Barcelona es muy de rachas. Se te va de 15 y te recuperan los 15. Así que veremos lo que pasa mañana. Yo no tengo... No es que no tenga todas conmigo, es que no tengo ninguna conmigo. En el sentido de lo que va a pasar. Decís por aquí que... Que va a hacer un estropicio al arco y... Volmaro es mejor que Calates. Hombre, a ver, es muy joven. Para mí... Para mí sí. O sea, y sobre todo lo va a ser. Pero claro, no tiene la misma presencia que... Sobre todo en defensa. Aunque Volmaro es muy grande también. Y tiene los brazos muy largos. Yo lo he visto jugar en Lepplata. Bueno, y en ACB, pero en Lepplata todavía el año pasado. Y es que es un tío que es... Me recuerda mucho a Ricky Rubio en la capacidad que tiene de brazos. Larkin nos puede hacer un hijo, pues por supuesto. También Larkin es un tío muy de rachas. Y el problema de Larkin no es tanto lo que te meta, sino que no te metan otros. El problema es Michik, Larkin, Simón... O sea, si puedes... A ver... Michik y Larkin, en principio, deberían anotar. Yo a los que tengo que frenar es a todos los demás. Si Larkin y Michik me meten 30 puntos cada uno y dejo al otro equipo en 70 puntos, voy a tener todas para ganar. Lo que no puedo hacer es que me metan 30 a uno, 30 a otro y otro meta 10 y otro 15. Porque es cuando la jodiste bien. Entonces, el Barcelona defendiendo debería evitar eso, pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Vale, pues venga, vamos a hacer un... Tengo aquí preparado un tier que va a ser muy gracioso, creo, porque es de top streamers españoles de YouTube, Twitch y Facebook Gaming. Facebook Gaming no sabía ni que existía. Vamos, sabía que existía, pero no sabía que era como Twitch y como YouTube. Así que voy a compartiros. Dice Sergio... Haz vídeo reacción de vídeos reacción. Oye, pues eso puede estar bien. Venga, pues voy a hacer... Hago un par de tiers y buscamos algún vídeo de reacción para reaccionar a un vídeo de reacción, que eso ya sería el vórtex. A ver, vamos a ver... A ver si comparto esto bien. Compartir... Compartir... Guay. Compartir... Es este. Y lo voy a poner en grande. Vale, ahí está. Tiers de jugadores del Real Madrid que menos rabia tienen. Pues de baloncesto, JC Carroll, que es uno de mis jugadores favoritos de siempre. Ese es el que menos rabia me da del Madrid. En realidad el Madrid solo me da... De los que tiene ahora yo creo que Felipe Reyes. Y porque Felipe Reyes creo que es un tío sobrevalorado y sobreprotegido, pero desde que estaban estudiantes, no por estar en el Madrid. Tampoco tengo nada personal en contra suya, que parece que... Pero creo que ese tipo de jugadores que no... que en otros equipos peores hubiera lucido menos. Un tío de Los Ángeles reacciona a perales. Maravilloso. Eso es lo que nos ha dado Internet, que podemos contener esas cosas. Finalmente ha asesinado a Paco y se ha llevado su pelo como trofeo. Que no entiendo esto. ¿Qué ha pasado? A ver, no he perdido algún mensaje. Ah, vale. Porque había puesto esto, ¿no? El pelo de zorro canoso. Es... A ver, esto en teoría es para exteriores. Pero al poner esto me... Me curo en salud. Puedo esconderlo, ¿eh? Para que no se vea. La puedo poner así. Y en principio se me debería escuchar, pero bueno, así no molesta. Vale, venga, vamos a hacer esto. La mayoría no sé quién son, así que esto va a ir rápido. Este del principio de la barba... Creo que es de juegos. Porque me parece que lo he visto alguna vez en algún... En alguna cosa de YouTube. Pero no sé quién es. Entonces voy a poner aquí... ¿Esto cómo era? Voy a hacer aquí un no conozco. Voy a hacer... Voy a añadir una. Y voy a poner el color negro. Y voy a decir... ¡Ey! ¿Qué ha pasado aquí? Merece vano. Voy a poner aquí... No sé quién es. No se ve una mierda. Voy a cambiar el color del texto. Label... Creo que no. Pero lo pongo en gris. Vale, en gris se ve mejor. Vale. Este no sé. Este no sé. Este lo he visto alguna vez, pero no sé cómo se llama ni qué hace. Este no sé quién es. Este sí. Este es el... Este... Joder, ¿cómo se llama este? Auronplay es este. Creo que es este Auronplay. Lo he visto muy poco, ¿vale? Pero entiendo, creo, creo, que si lo viera más me gustaría. Porque es un tío que... Es un poco así troll. Tiene cierta gracia. Creo que podría... Dice Joaquín que me inventen los nombres. Vale. Este no sé quién es. Este también me suena mucho. Este creo que es de los que jugaban con Ibai. Este puede ser Willyrex. No sé si lo veis bien. Esperad. Voy a... Voy a hacer un poco más grande esto. A ver si se ve mejor. A ver, lo voy a poner aquí. Creo que este es Willyrex. Pero... A ver, no sé quién es. No lo he visto. Porque si es Willyrex, sí sé quién es. Porque me suena el nombre. Pero... Nunca le he visto... Es Willyrex, ¿no? Si lo ponéis ahí. Pero nunca le he visto hacer nada. Entonces no sé si me molaría. Esta chica... Por cierto, esta chica... No sé si lo estáis viendo. Pero aquí... Tiene otro zorro plateado igual que el mío. En el micro. ¿Eh? Y está en top... Está en top streamers. Así que a ver si... Pero no sé quién es. Y esta, pues como si es la misma. Creo que es la misma. Hombre, lo eulogio sí. Lo eulogio es Dios. Lo eulogio... Lo eulogio, of course. Cristinici. No sé quién es. Cristinici no sé quién es. Lo eulogio sí. Porque además... Lo eulogio tiene una cosa muy... Como voy a conocer pocos, voy a hablar un poco de los que conozco. ¿Vale? Pues sí, como dice Mr. Time, básicamente está resumido en quién sé qué es. O sea, en los que sé quién son y en los que no. Lo eulogio es un tío que aparte creo que no es un clásico streamer. Creo que sí que es... Creo que es de verdad lo que se llama creador de contenidos. Porque antes cuando estaba en YouTube hacía sus doblajes, sus vídeos de coña, sus reviews. Estuvo en la tele, estuvo con Buena Fuente. Es dibujante. Podía estar dedicándose mucho más a esto y le daría muchísimo más dinero. Y decidió alejarse bastante, no del todo, pero bastante del mundo streaming para dedicarse más al cómic. Que es lo que a él le gusta de verdad. Y lo hace... Para mí es un tío que ole por él. Para mí Dios... A ver, Dios supremo. Para mí es lo más alto. Entonces, si lo más alto es Dios supremo, pues Dios supremo. Y muy divertido además. No lo conozco personalmente. Además, no lo conozco personalmente de manera muy rara porque casi hemos coincidido varias veces. Tanto rollo podcast como rollo eventos. Y siempre por una razón o por otra no hemos coincidido. Pero lo fácil es que hubiéramos coincidido. Lo fácil es que hubiéramos coincidido y no hemos coincidido. Oye, este new se me ha colado por aquí. Aquí voy a poner, si conozco alguno, voy a poner mierda. Mierda pura. Este lo voy a cambiar el color para que sea diferente y voy a poner un... ¿Hay marrón? Bueno, esto que es lo más... No. Voy a ponerle este. Venga. Mierda pura. No, lo elogio muy guay. Este... A ver, este... Creo que es, si no me equivoco... Este es un dibujante. Este puede ser un dibujante. Este chico. No sé si lo conocéis. Que dibuja para Marvel o algo así. Porque me suena, si es el que yo creo... Si es el que yo creo, no es Mangel, pregunta... Espera, voy a mirar. Porque como tengo aquí... Como tengo aquí... A ver. Mangel. Sí, es Mangel. Este no es. Este no... No es el que yo creía. Sí, es Mangel, confirmado. No es el que yo creía. Este no sé quién es. Este parece que está aquí en plan... Rollo y sports, ¿no? Rollo narrador. Este no sé quién es. Por esa pinta. Mucha pinta de... No tiene. Hombre, este sí se quiere. ¿Vale? Este es Dallas. A ver qué pasa por aquí. Dice Joaquín que no lo conozco en persona porque es catalán. No creo, no. Porque ya ha habido... O sea, él vive en Madrid hace tiempo. Lo eulogio me refiero. Y ya hemos estado a punto de coincidir. Y en podcast a nivel... O sea, por vía digital, digamos. Y por una razón o por otra al final nunca hemos coincidido. A ver, Dallas es mierda pura. No lo he visto nunca. Esto quiero dejarlo claro. Vamos, no he visto. O sea, sé quién es. Y he visto algún vídeo de esos que te pasan en cortes y tal. O sea, a nivel de streamer, supongo, no lo tengo ni idea, supongo que algo bueno tendrá porque sé que ha tenido y tiene muchos seguidores, pero me parece mierda. Me parece mierda por lo que hace, que me parece una mierda. Y luego hay una cosa que me parece maravillosa, que ahora está buscando la inmortalidad. No sé si os habéis dado cuenta o no sé si os habéis enterado. Y quiere montar un laboratorio destinado a la búsqueda de la inmortalidad. Y eso me parece maravilloso porque hay un punto de retraso mental ahí, muy, muy divertido y muy entrañable, que si no fuera tan mierda pura lo que hace, incluso me molaría porque es como el cañita brava de los streamers. Entonces, tiene un punto que dices, joder, lo jodearía, ¿no? Como dice el otro mongolo que viene después. Que ese sí, que ese también me suena. Entonces digo, joder, pues mira, yo al cañita brava le tengo cierto cariño a este. Si solo hubiera hecho lo de la búsqueda de la inmortalidad, que es su plan vital, ¿no? Su futuro, cómo se ve, ¿no? Como streamer en el futuro, pues estaría ahí a tope con él. Pero otras cosas que he visto no me gustan nada. Tampoco sé mucho, ¿eh? O sea, no me meto, no sé ni si es bueno ni si es malo. A ver, yo sé que hay gente que le mete mucha caña, pero no, hasta ese punto no lo sé. Pero las cuatro cosas que he visto me parecen una mierda. Así que mierda pura. Pero lo de buscar la inmortalidad, ahí hay un puntito de que el flujo no llega bien, que está muy guay. Está muy guay. Te flipa cuando te pones así. Hay un punto ahí de que algo no funciona bien, que yo estoy a tope con eso. Así que muy guay. El Wolverine de Wall Street, Invictor, se llamaba antes, ¿no? A ver, este yo lo conozco de hacer sus mamarrachadas estas neoliberales de Gordon Kiko. De molar mucho y hacer flexiones, que es lo que hace. Pues este tío básicamente es eso, ¿no? Dice que sabe de economía y de criptomonedas y polladas de esas. Y hacer muchas flexiones y muchas dominadas. Este es mierda pura, obviamente. A mí me da un poco de pena. A ver, me da un poco de pena, pero está ganando su pasta, entiendo. Pero este es el de holdear. El de holdear a muerte. Es un poco ridículo. A mí me parece ridículo, pero entiendo que hace un papel. O sea, no creo que sea tan tonto como se hace. A ver, también es un chaval, ¿eh? Entiendo que si tuviera más bagaje intentaría cuidar eso un poco, pero... Creo que es un papel que le va bien. Creo que es un papel que le va bien. Y al irle bien, pues lo sigue. Y luego, aparte, pues que tiene su rollo este neoliberal y tirando a fachilla y ese tipo de cosas. Neoliberales de los de aquí. De los de... Para mí y lo demás, luego que me monté en un aeropuerto, ¿no? Que decía este. Este, mierda. Esta chica, no sé quién es. Es que yo a estas rubias las veo todas iguales. A estas tres, no son iguales, pero que no sé quién son. Esta la veo un poco distinta, pero tampoco sé quién es. Este no sé quién es, pero se parece a Kenny Ruiz, al dibujante, que es colega, ¿eh? Al dibujante de Dos Espadas y de otras cosas, obviamente. Pero bueno, su obra más famosa es Dos Espadas, pero no sé quién es. A ver, sé que no es Kenny, obviamente, porque Kenny no es streamer. Dice aquí Tortuencio que ese es el chocas. El choclas. Chocas. Vale, decís chocas varios. No sé quién es. No sé quién es el chocas. Sí lo he visto. He visto algún meme, alguna cosa de esas, pero no sé quién es. No lo he visto nunca. Este no sé quién es tampoco. Joder. Y este tampoco sé quién es. Estos ni me suenan, ¿eh? Chocas me suena por nombre. El clenchas es otro tontísimo. El del Ebro. No sé. Este me suena, este tío. Este último me suena, pero no sé si me suena de verdad o que me lo he imaginado. Pregunta Carlos si es multilínea la de abajo. No, si pones varios, se abre la línea en las cosas estas. Este no sé quién es tampoco. Hombre, este es el Rubius. A ver, el Rubius, a mí no me gusta lo que hace, pero a este tío lo tengo que poner en Dios supremo. No porque me guste a mí especialmente, tampoco es que me disguste, sino que yo no entro en lo que él hace. No conecto, por lo menos la mayoría de las veces, pero es un tío que es evidente que tiene imán, que tiene magnetismo. O sea, no negarlo sería de estúpidos. Es un tío que encajó muy bien y que enfocó muy bien a los chavales. Creo que hace algo, tampoco he visto mucho, pero creo que hace algo relativamente blanco. O sea, que no es polémico tampoco. A ver, hace sus coñas y sus troleos, pero no es un tío de estos que se meta en cosas. Dice aquí que mande lo que te va a decir. No, no, pero es lo que estoy diciendo. Que como tampoco soy un consumidor... Mira, aquí viene Juan, vamos a meterlo. Hola, buenas. Que nos hemos contraprogramado, pero ya está. Al Resident Evil. Sí, de una puta vez. Digo, va, vuelvo a casa, estoy aburrido a ponérmelo. Y como me lo estoy pasando con la gente, digo, voy a ponérmelo. Y justo cuando estoy ya en la cuenta atrás, veo tu mensaje en Twitter. Digo, bueno, pues ya está. Es que me han dicho que ibas a hacer algo y digo, bueno, pues entonces me voy a decir eso. No, no, no te preocupes. Lo bueno es que te has perdido el análisis de la final de fútbol de hoy y de la Euroliga de Bambuja de mañana. ¡Bien! Vengo en el momento justo. Hostia, no conozco a la mitad. A ver... No, no, mira los que he puesto abajo yo. A ver, pero, a ver, si os digo que te puedo decir algunos. Te puedo decir algunos. Mira, creo que Vegetta o Willyrex. Creo que Willyrex es el cuarto. Sí, sí, este... O sea, yo sabía que este era Willyrex, pero es que no lo he visto nunca. Mira, la de al lado es Cristinini, que esta la he visto en Marbella Vice. Y bueno, es graciosa la chavala. Me han comentado aquí que era Cristinini también, pero es que sí que no me suena de nombre. O sea... Pero bueno, esta está en el equipo de Ibai, de toda la peña esta que ha contratado ahora. Y la verdad que la chavala es graciosa, ¿eh? Así que tal. Y luego, ¿quién más hay por aquí? Ya te digo, sí, seguramente hay varios que no... O sea... El chocas es el que tienes al final de la fila. Que son las gafas... Este está todo el día cabreado, pero... El que se parecía Kenny Ruiz. Ese es Kenny Ruiz. Es la versión pequeña de Kenny Ruiz, porque Kenny es alto. Y... A ver, alto. Más alto que yo, sí, pero... Más alto que este también. Te quiero decir, esto... Este es la versión gallega cabreada de Kenny. Hostia, ese es gallego, entonces gana puntos, ¿eh? Eso gana puntos. Y es majete y luego... No tiene pelos en la lengua. Que para lo que dice está bien, porque normalmente... Yo las pocas cosas que le he visto me ha gustado lo que ha dicho. Y además le ha sudo a la polla Twitch y todo. O sea que... O sea que... O sea que bueno. Este no está mal. Y el resto ya los veo muy pequeños. No, no. Este parece de izquierda. Por lo menos. Eso lo parece. La nombre de que le he visto. Hombre, pero ese quiere pensador de izquierda, ¿vale? Eso es verdad. Eso es verdad. Podría. Antecipa este porque es el que menos cara tiene de hacer nada. ¿Quién? ¿El cuál? El chocas este. No, no. El que está a la izquierda. El chocas. El que está... Sí, ese... Es como un triste, ¿no? Le veo como súper... No sé qué está haciendo ese señor con su vida. Es como que le están entrevistando en la calle, ¿no? Es una cosa rara. Bueno, estaba hablando del Rubius que... Digo que aunque yo no conecto con él, creo que el tío es bueno en lo que hace. O sea que decir que no es bueno sería de estúpido. El tema es que creo que no ha evolucionado su estilo. O sea, yo últimamente veo... Veo muchas cosas de esta peña. Y... Porque hay que estudiar. Yo como puedes ver, no. No, no. Pero bueno, yo lo intento ver un poco para ver qué es lo que están haciendo la chavalada. Y tal. Y es cierto que al Rubius le llevo siguiendo un montón de años, pero es que creo que lleva haciendo la misma coña 10 años. Yo a lo menos... Lo he visto muy poco. O sea, a lo eulogio sí que lo he visto bastante más. Lo que hace en YouTube. No, en directo no. Y sí que sí me gusta. Lo que hace el eulogio sí que me gusta y me ha gustado. Lo de Rubius no me gusta como tal, pero sí me gusta él como creador. Sí, eso es verdad. Es un tío que yo... Si yo tuviera un negocio de estos, lo contrataría, entre comillas, vamos a decir. A Dallas no, por ejemplo. Porque ya digo, creo que es la versión como un poquito cañita brava de... Bueno, una cosa, Ángel, antes de seguir. ¿Vas a estar haciendo cosas en el Twitch habitualmente o no? Debería, debería. He dicho antes que tengo que ponerme a ello y que prometo darle más calor. Vale, ok. Pues si es así, espera un segundo. A ver si me deja. Sí, sí, venga. ¿Qué estás haciendo? Ahora verás. A ver si me lo deja hacer. A ver. A ver. Venga. Me vuelvo a suscribir a tu canal. Ah, que te has suscrito. Aquí no lo veo, porque como tengo el screen ya no tengo... Bueno, pues ya te lo diré a la gente. Pero vamos, que me he vuelto a suscribir. A ver si una puta vez sigues con esto, que te lo tenías abandonado. Lo pongo en el móvil. Sí. Para que veáis, suscribiros. También se puede suscribiros a Secuencia 11, pero a este también suscribirse. A ver si... Le sacamos de pobre. Que ahora mismo, precisamente, ese no es su problema. Dice el señor QT que me estabas denunciando en el canal. Hubiera estado bien. Hubiera estado de puta madre. Oye, este cabrón me ha jodido un directo de Resident Evil. Twitch, échale. Va a sacar tetas para que me hagan el canal. En la tele de atrás que tiene Juan. Me iba a poner ahí porno duro. Es porno duro. Voy a poner a el pollón de Rocco sin Freddy ahí, en bucle. No tengo suscripciones para todos, sorry. Bueno, pues ya está. Bueno, vamos a seguir. Este no sé quién es. ¿Este sabes quién es? A ver, no lo has puesto. Este ni puta idea. Es que lo veo... Sé que me ha en grande esto. A ver, me he puesto la pantalla en completo. No le conozco. A ver, ¿se parece al argentino este de...? Dicen aquí Alex B. Ah, ni puta, entonces. O Alex Bay. Ni puta idea. Ni puta. No me suena ni de nombre. Ni puta. Es del club de Rubius, dice Tortugancio. Pues me alegro mucho por él, pero ni puta. Este no sé quién es tampoco, porque he pensado que era Roma Gallardo, pero no es. O sea, no es porque veo que no es. Me ha parecido al principio. Parecerse a Roma Gallardo te quita puntos y... Con Roma Gallardo tengo yo una cosa curiosa, porque es un tío que... A ver, esto que voy a decir es controvertido, porque a mí me mola Roma Gallardo, físicamente por supuesto, porque es un tío guapo, ¿no? Sí, yo me lo follaba. Me refiero a lo que hace. Evidentemente, muchas veces, incluso la mayoría, no estoy de acuerdo o bien con lo que dice o cómo lo dice, ¿vale? O sea, no es un tío con el que esté muy en su línea, sobre todo de maneras, pero sí que me parece un tío inteligente e interesante. O sea, lo tratan como un retrasado y tal, no creo que sea así. Pero creo que tiene un personaje también que lo sigue para que le dé dinerito, ¿sabes? O sea, él ya tiene un perfil que además intenta estar como contra todo el mundo, ¿sabes? Eso a mí me mola, pero es cierto que a veces... A mí el problema es que sé que es postureo, sé que hay mucho postureo en lo que hace y mucho de lo... A mí lo que me han dicho, entre comillas, quitando un par de temas en los que él sí que tiene unas ideas muy claras, es lo que dices tú. O sea, es un tío bastante... por lo menos muestra una postura, podría ser más interesante. Creo que si fuera menos sensacionalista, sería mejor. Yo es que creo que el tío ha visto que creando sensacionalista... Yo no le he seguido al principio, no sé si al principio el tío era más serio y tal, pero yo creo que él ha visto... Yo era más divertido. Probablemente. Menos de barullo, ¿sabes? Aquí es que yo creo que ya ha dicho, lo que me genera pasta es crear polémica. Pues a tomar por el culo, me voy con Iker Jiménez. Sí. Sí, bueno, pero esa es la última. O sea, a él lo que le va... Él creo, si no recuerdo mal, tuvo algún rollo por algún rollo de civilismo, una cosa así. Y el asunto es que se le metió mucha gente, a ver, mucha gente, mucho facha, ¿sabes? Entonces dijo, bueno, voy a mantener aquí un público, porque el tío también mete mucha caña al rollo facha y tal. Pero sí que es cierto que tiene un par de temas, yo creo, que como que le dan rédito y los mantiene. Y yo creo que lo hace de una manera un poco sensacionalista, pero creo que no tanto como dice la gente. Creo que... pero bueno. Vale, voy a bajar el aire acondicionado, que lo acabo de poner y ya me ha dicho alguien que es súper silencioso, mi aire acondicionado. Entonces si lo estás oyendo... Parece... yo sí. Es que hace un calor aquí. Bueno, luego lo pongo. Venga. Parece Fujitsu. Fujitsu, mis cojones. Este no sé quién es. Este señor de aquí. Este de mi puta. A ver si alguien sale aquí por el chat. Parece que no. Ni fútil. Este parece un georgiano, un portero georgiano de discoteca, por la pinta, pero no sé quién es tampoco. Hombre, un par de hostia te mete. Oslog. Pero Oslog es este, el que parece un ruso que te está a punto de reventar de las pelotas. Entiendo que será el de antes, porque no creo que le haya dado tiempo a poner todo eso. Ni puta, ni puta, no sé. Pero, o sea, que no tengo nada en contra de este señor que está aquí viendo el fútbol. No sé si es una camiseta de Valencia. Creo que es una camiseta de Valencia. Puede ser. Un vuelto valenciano. Dice Mr. Time que es Papi Gaby, el que parece ruso. Papi Gaby. Con ese nombre, ponle mierda pura ya directamente. Papi Gaby. Pero ¿de qué vas? Pero parece que te va a pegar dos puñaladas en la entrada de la discoteca, ¿eh? Me suda los cojones. O sea, Papi Gaby, si me estás viendo, que no va a ser así. Vaya mierda de Nick, tío. O sea, yo qué sé. ¿De qué vas? De actuar porno acabado. ¿Cuál es el rollo este? Es muy... O sea, parece que lo puede matar Liam Neeson en cualquier momento. Sí, sí, sí. Y merecido. Parece que va a llegar Liam Neeson por detrás y le va a hacer así en el cuello. ¿No? Vale, este que estaba viendo aquí Red Bull, tampoco sé quién es. Con el pelo verde. Ni fucking. Es que muchos ni los conozco, tío. ¿Este es el Cheto? Puf, na. Es que el problema es que lo veo tan pequeño, tío, las fotos. O sea, de aquí yo ahora mismo reconozco a... Véate, te están poniendo Iker Jiménez de streamer, tío. Ya, bueno, es para ese streamer, ¿eh? Vale, sí, dicen que es Mr. Cheto. A ver, el señor Cheto, lo he trabajado muy poco, pero salía en Yu antes y en algún sitio así. Y bueno, creo que tiene potencial. No me disgustaba lo que hacía. O sea, yo no puedo con Yu. Mira, ponen... No, no, yo tampoco. Es que he dicho hace muchos años, ¿eh? No, 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 ya, ya, pero no he podido nunca con Yu. ¿A quién que falta Celia Villalobos? Hombre... Al Cheto lo pongo en Tiene Potencial. Que claro, esto seguro que lo ve el Cheto... Y se descojona en tu cara, dice, ¿y este tío? Mira, mira a los dos gordos esos que me ponen... A estos boomers o algo de esto dirá. Digo, eh, toma, ¿qué hacen aquí? Estos payasos. Hablando de que a lo mejor el hijo de puta solo por streamear ganaba 5-0. Y nosotros aquí... ¡Ah, tiene potencial! Creemos que puede hacer cosas. Bueno, no, se puede. Tiene futuro en esto. Tiene futuro. Ahí somos la mierda. Venga, a ver. Este no sé quién es. Se ríe muy bien, pero no sé quién es. Ni fucking. Este no sé quién es. Sale hoy... Está cerca Chuso Montero, un referente para los fans de Front Software. Chuso Montero. Chuso Montero es el que se pasa a los putos juegos de Front Software como si fuera... Bueno, no sé. A ver, este es Mr. Jagger. Este es Mr. Jagger. Este es Mr. Jagger. Este es Mr. Jagger. Además, le conozco de la etapa de cuando era youtuber solo, que ahora con lo de streamer lo ha petado. Este, además, que Dani y yo tenemos una historia con él. Porque grabamos un... Como una muestra para una peli. Lo voy a poner en que no lo conozco porque no sé quién es, pero tú en cuenta. Pero yo digo, nada, el chaval es majete, eh. Y la verdad que el tío lo está... O sea, tuvo como una etapa en YouTube en la que lo petó mucho. Bajó y ahora en Twitch el hijo de puta lo ha vuelto a reventar. Es más, es de los que se ha dado de hostias ahí haciendo boxeo. Lo de boxeo el otro día. Lo de boxeo. Y hostias como panes, eh. Que le metió al virus este de los cojones y le reventó vivo. Está colgadísimo. Este no sé quién cojones es, el que está aquí. Este no sé quién es. Ni fucking. Este no sé quién es. Ese no es el piubiu este de los cojones. El de abajo, no. El de la gorra, no. El de abajo. Este no es el piubiu. No, este no son españoles. Todos son españoles, vale. Es que va con el mismo rollo. Este no es el jovencillo. Tampoco sé quién es. El agordo vasco este tampoco sé quién es. Folagorn, dicen. Folagorn. Folagorn. Es que no me suena ni el nombre. Youtuber pokémonero, vale. Pokémon me suda el rabo. O sea, solo le importa a Dani. Si alguien está viendo el vídeo, y claro, los comentarios los vemos nosotros aquí internos. Vale, pues son estos. Nosotros los tenemos aquí, como estamos con el StreamYard. Claro. A ver, si no fuera tan vago. Te creemos igual. Lo haría por OBS y pondría el chat. Y haces el tipo de cosas. Hay que conseguir que a los de StreamYard que haya alguna manera de poner el chat como los de StreamLab. ¿Sabes? Como los de OBS. Pues sí, tío. Es que lo que pasa es que OBS, tío, al final, cuando mueves una cosa te ha desconfigurado todo. Y me dan por culo. Lo suyo es tener varios perfiles. Sí, sí. Para ir cambiando. 25 tengo y nunca los uso. Es como solo pensar que tengo que enchufar el OBS, no sé qué. Y ahora, uy, tienes que pensar demasiado. Yo prefiero hacer el monger directamente. Defiende la vagancia como una de las bellas artes, hombre, claro. Evidentemente. La vagancia, y recordadlo, y el fracaso. Son mis fracasos y vagancia. Porque yo no espero progresar y triunfar mediante la vagancia. No, no. Aspiro al fracaso. Que es lo mejor. Pero, y la vagancia es la madre de las mejores ideas. Porque busca que te toques más los cojones. Entonces, a lo mejor no tendrías televisión o cosas de estas sin la vagancia, ¿sabes? Por supuesto. Bueno, Ibai, Dios. Sí, es Dios. Ibai es Dios porque es súper divertido. Te coge cualquier cosa y te la vende como si fuera algoritmo de ver. Es que ahora parece mainstream decir que Ibai es la hostia. Pero es que es la puta hostia, ¿verdad? O sea, el tío... A mí me ha ganado. Yo ya llevo tiempo... A ver, no lo veo en directo tampoco. Siempre lo veo en YouTube. Yo mucho YouTube, ¿verdad? Pero desde hace años ya, desde hace un par de años. Y yo lo empecé a ver en plan... No, este hijo de puta. Que asco me da a los streamers. Y yo tengo que decir que a mí me ha ganado. Del todo, o sea... Y además tiene una cosa... Soy pro Ibai. Yo soy pro Ibai. Totalmente. Y además tiene una cosa que valoro mucho, que es que el tío... Por eso le valoro más que al Rubius. ¿Por qué? Porque el Rubius yo creo que se ha acomodado en su puesto. Pero este de repente dice... ¿Qué podemos hacer el próximo mes para sorprender a la peña? ¿Qué hago? Voy a montar una gala de boxeo con no sé quién y no sé cuánto. Y la próxima, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un... O sea, y eso hay que valorarlo por encima de Rubius y tal, que al final Rubius hacía casi siempre la misma mierda. Sí, es lo que dices tú. Varía más, hace más cosas, tiene más intereses y creo que es más showman. O sea, es un showman. Creo que a mí me parece el Loulogio joven. O sea, si Loulogio hubiera sido más joven en el mundo internet, lo que pasa es que Loulogio es de nuestra quinta. Y Loulogio tiene el problema de que es más friki que Ibai. Entonces al final hay cosas... Claro, claro. Por eso digo que yo creo que esto le ha pillado mayor como a nosotros. Pero Loulogio nunca se habría puesto a comentar un partido de fútbol de... Bueno, si hubiera surgido... Yo lo haría, si me dejaran. O sea que... Hombre, yo también, pero... Es gran coña, además lo haría. Creo que es un entretenedor nato, Ibai, y por supuesto que... Le da todos los palos. Le da todos los palos. Bueno, Iker, Jiménez. Mira, mierda pura, tío. A ver, yo creo que mierda... A ver. Es que no sé si lo pondría en mierda pura porque el tío es un... A ver, como comunicador es cierto que sabe. Y ahí está la prueba, ¿no? Pero creo que no es positivo. Creo que lo que ha sido al final ha sido bastante negativo. Vale, ya sabes... Yo voy a defender lo de mierda pura. Sí, lo ponemos en mierda pura. ¿Y sabes por qué lo voy a defender lo de mierda pura? Porque en el fondo hace lo mismo de siempre. O sea, ya que vienes a estas mierdas de streamer y no sé qué y tal... Coño, ser un poco creativo, hijo de puta. Bueno, ha hecho a veces lo de jugar a juegos de fútbol. Ya, pero eso lo hemos hecho todos. O sea, todo lo de... A chicos, los streamers de jugar de repente... Voy a montar un canal de Twitch y voy a ponerme a jugar videojuegos. Lo haces si quieres jugar a videojuegos. Si solamente estás jugando al videojuego para ver si consigues seguidores... ¡Error! Nadie va a verte a ti por jugar a videojuegos. Va a ser porque le moles tú y porque le moles lo que comentas. Las caras de Belmez... ¿Se cree el mesías? Sí, a ver, yo creo que el principal problema que tiene Iker Jiménez, desde mi punto de vista, ¿vale? Ahora, es que evidentemente como comunicador sabe, y de hecho es lo que ha venido haciendo un montón de años, y se ha hecho de oro con ello, porque merecía que se creo, ¿eh? O sea, porque sabe en la radio, en la tele. Pero es cierto... Y esto no lo digo de forma negativa, ¿eh? Pero que es un buen vendehumos. O sea, él ha vivido mucho tiempo de vender humo para bien, ¿eh? No lo digo para mal. Pero en los últimos tiempos yo creo que se ha salido de ahí y ha querido ser un generador de opinión. Antes era un tío que, metido en el rayo del misterio y esto, que era un analista, digamos, pero de repente ha querido ser un generador de opinión. Y como dicen aquí en el chat, creo que lo ha hecho de una manera muy oportunista. Y a veces es sensacionalista. Entonces, en ese abarcar, para mí, se queda en mierda. No, y aparte es un tío que si mañana los vientos le soplan de otro lado, va a descartar su discurso actual y va a hacer otro discurso. Sí, eso no me gusta. Para algunas cosas es como, no tengo pelos en la lengua, voy a hablar, nadie me va a callar. Pero luego es un poco veleta, nunca se moja del todo, solo se moja en cosas en las que sabe que no le van a venir demasiadas... Sabes que no va a tener demasiados problemas. Entonces, creo que es un poco... Creo que es una actitud algo... Tampoco demasiado, porque sí que es cierto que a veces arriesga un poco porque puede tener problemas con su comunidad. Pero no demasiado, ¿sabes? Parece un poco cobarde, de esa manera. Y oportunista y como siempre muy a favor de obra. Y luego, esa es otra. Es un tío que dice 15 teorías, falla 14 a cada una, y dice, eh, eh, yo lo dije. ¿Sabes? Y en las otras 14, qué hijo de puta. Claro, es que me ha dicho 15 cosas, y de las 15 cosas se han cumplido 14, y una de las que has dicho, medio sí, podemos decirlo. Y esa empieza a venderla como, aquí lo dijimos, eh. Y tal, y luego el reyo este de tirar la pedra y esconder la mano que tiene. Bueno, yo... Ustedes piensen, evalúenlo. Nosotros decimos esto, no decimos que sea verdad, no decimos que sea mentira. ¿Qué piensan ustedes? Pues no, tío, me parece... Sobre todo para un tío que encima ahora quiere generar opinión. No, claro, porque antes cuando estaba con su movida de los fantasmas, pues bueno, pues vale, va a tu puta mierda. Pero ahora quieres ser... Quieres hablar de política, y que tu opinión sea válida, y no sé qué, digo... Si invita a Roma Gallardo a su programa, ¿qué cojones espera? Si lo que está buscando es polémica. Ah, pero yo creo que eso ya es la... Esa es la evolución natural ya que ha seguido. Pero eso es mierda. Porque a mí, por ejemplo, cuando se dedicaba al Río Misterio y tal, que metió alguna cagada como aquella de las niñas, de la foto aquella de las niñas muertas, que luego era un montaje. No suyo, no suyo, pero que lo había hecho una persona a un montaje. Sí, se lo habían colado. Y que era muy fácil ver que era un montaje. Y estuvo vendiendo eso, y lo sacó en un libro y toda la hostia. Y es como, ¿hasta qué punto te la han colado del todo o hasta qué punto has querido que te la cuele? ¿Sabes? Y con eso ha jugado mucho a favor. Ha jugado mucho a favor de obra y ha sacado mucho provecho de ello. Entonces, yo, pues, lo siento. A mí es un tío que sí que me entretenía mucho. Yo le tenía cierta estima. Sí, cuando hablaba de gilipolleces a mí me hacía gracia. Porque me entretenía. O sea, yo no me creía una mierda. Me podían interesar más unos temas que otros, pero era entretenido. Pero ya ha llegado un momento en el que él quiere trascender. ¿Sabes? Quiere ser un gran periodista. Quiere ser como, ojo que esto es serio. Está en la crisis de los 50. En la que se ha dado cuenta de que es un gilipollas. Se ha dado cuenta de que su carrera se basa en chorradas. Y entonces ha decidido es el momento de volverme periodista de verdad. Y de cambiar las cosas. Pero como solamente se ha hecho a través de polémicas y mierdas, pues así lo hace. Yo creo, a mí el problema, que de hecho esto se lo dije un día en Twitter y se mosqueó. Pues claro. No, pero bueno, eso lo tomó como un insulto. Yo se lo dije como una definición. Ni siquiera era con el ánimo de insultar. Pero él se ha convertido en un empresario. Sí. O sea, para mí es un empresario. Era un empresario del misterio y ahora es un empresario de la opinión. Pero no lo digo de manera negativa. A ver, si le quiero decir algo insultante u ofensivo, se lo hubiera dicho de otra manera. Si se lo toma mal, él encima que es tan liberal, en ese aspecto, para él, un empresario del misterio debería ser algo bueno. No, claro. Pero yo creo que eso es malo. O sea, para lo que hacía, en ese sentido, yo creo que se ha convertido en un empresario para lo bueno y para lo malo. Entonces, con eso tienes que vivir. Bueno, este no sé quién es. Vale, esto va a ser fácil porque este no sé quién es. Este no sé quién es. Este me suena, pero no sé quién es. Este es el Grefg. Este es de los más potentes ahora mismo. Este de aquí en medio. No, no. El otro, el de abajo. Este no sé quién es. Vale, Grefg me suena, pero no lo he visto nunca. Y este no sé quién es. Ese es y yo, Juan, que he gracioso 7 también y el otro no me suena. Pues de esto, bueno, pues mira, pues... Pues conozco a 7. Conozco a 8. Perdón, a 8. He visto a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y ver, 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 he visto a 4. Ah, el de la barba es Dayo, es verdad. El de la barba es Dayo. Que se habla de videojuegos. Este es Dayo. Vale, pues con Dayo, a ver, no lo voy a poner en mierda. No lo voy a poner en mierda, aunque muchas... A ver, y esto, joder, una vez más, no es un insulto, pero muchas de las cosas que hace son mierda, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, profesional de videojuego, ¿eh? Ojo, no de entretenimiento. De entretenimiento creo que es un tío bastante... bastante hábil. Pero a nivel profesional, sobre todo, porque este sí es Dayo, que ya ahora sí me suena, por eso me sonaba, que he dicho que me sonaba. Él trata mucho la narrativa de videojuegos. El problema es que para tratar la narrativa de videojuegos y dar cátedra de narrativa de videojuegos, tienes que saber algo. O sea, no vale solo con... Entonces, hubo un día que me acuerdo que dijo, además cuando ya era relativamente famoso en esto de los videojuegos, y el rollo de ir de experto, que dijo, joder, no sabía... Salgo un segundo. Vale, pues dijo que no sabía que un guionista de videojuegos y un diseñador narrativo no eran lo mismo. Y bueno, pues no lo sabías porque ni te has molestado en mirarlo. Porque, vamos, cualquier profesional sabe que no es lo mismo. Y el problema es que los expertos, entre comillas, como Dayo, y lo digo porque se las da o se las daba de experto. Realmente no sé si se las daba él o en la comunidad que lo seguía lo movían como un experto. Pero a mí, lo que me... Por lo menos la... Lo que a mí... Lo que yo percibía era que él iba de experto. Era el gran experto divulgador de la narrativa de videojuegos en España y en castellano, digamos. Bueno, pues cuando vas de eso, primero tienes que tener un poquito de profesionalidad y de dignidad y prepararte. Y yo diría que por lo menos tienes que haber estudiado mucho esa modalidad profesional porque es una modalidad profesional. O es un trabajo. Que yo, por ejemplo, llevo trabajando 13 años en eso. Y te lo puedo decir en 5 minutos. Claro. Que eso está mal. Entonces, eso creo que es poco... Me parece poco profesional. Entonces, oye, que eres un tío que hace análisis narrativos de videojuegos como entretenimiento y das tu opinión. De puta madre. Me parece perfecto. Ahora bien, que eres el gran experto de los videojuegos en España. Pues no. Engañarás a los... A los que engañes y te comerán la polla y te darán palmas los cuatro indies que te quieran dar palmas porque saben que contigo van a tener una cierta proyección pero a nivel profesional no vale un duro. ¿Vale? Y digo esto... Yo solo he visto un par de videos que hizo él hace tiempo y por estas razones igual el tío ha evolucionado que no lo sé. Puede ser. Así que me curo en salud porque creo que es un tío que lo que hacía no estaba mal. Creo... Y a ver, esto va a parecer un troleo. Creo que el problema es que no tenía ni puta idea de lo que hablaba. Pero no que lo hiciera con mala idea. No, claro. Yo no creo que lo hiciera con mala idea, ¿eh? No creo que él quisiera engañar a la gente. Que eso es lo que sí que me jodería ya del todo. Cuando un streamer o tal se las da de experto porque quiere engañar. Yo creo que este realmente quería que sabía. ¿Sabes? O sea, creo que el problema es ese. Creo que es que él realmente creía hostia, yo sé mucho y tal. Debo ser el mayor experto que hay en esto. O uno de los grandes expertos. Hombre, a lo mejor estaba buscando su hueco, ¿eh? Simplemente dijo aquí hay una cosa que está vacía en YouTube español, por así decirlo. Voy a meterme yo aquí. Pero... Por el culo. Creo que él debería haberse vendido como un analista. Sí. No como un experto en narrativa. Tiene razón. Porque un experto en narrativa de videojuegos, lo primero que sabría el primer día antes de abrir del canal en YouTube o en Twitch, es que un diseñador narrativo no tiene, entre comillas, nada que ver con un guionista de videojuegos o con un escritor o con un writer. Es lo primero. Eso te sale en cualquier libro que te compres. no hace falta trabajar. Ya, pero abro un meloncito ahora de cuánta gente en la profesión de periodistas o expertos se han leído un libro en inglés y ya con eso son los putos expertos. Sí, y generar y además generar más ruido que otra cosa y ese tipo de cosas es la mierda. Oye, se me ha ocurrido una cosa cuando he visto lo de las caras de Belmez. ¿Queréis que reaccionemos en directo a mi vídeo de las caras de Bermer? Venga, vale. Tiraos. Vale. Ok. Vamos a buscar el vídeo de las caras de Belmez. Me gustan porque los directos de Ángel son variaditos. O sea, va un tío o un vídeo o luego no sé. Un poco de todo. Está bien, Aquí estoy, además que parezco el patriarca porque encima me grabé con una... Estaba el más gordo ahí, ¿eh? Has bajado de peso. Sí, estaba más gordo. A ver, primero estaba más gordo. Pero es que luego, como no tenía mucho sitio para poner el croma, lo voy a ir abriendo. A ver si va a salir un anuncio o algo. Se oye, ¿no? Sí, se oye, se oye. Vale. Bueno, pues ahora lo pongo. Aparte, como tenía que poner el croma y no tenía mucho sitio, puse la cámara y entonces hizo el efecto pero angular contrario, ¿sabes? Entonces me expandía. Entonces, y encima estaba con la chaqueta, era agosto, de hecho salgo sudando, y con el sombrero y con el foco que encima no tenía puesto el de LED. Tenía puesto el foco de... el foco, foco, ¿sabes? Hostia. El de magnesio. Entonces me estaba achicharrando porque lo tenía. Para los que no sepáis un poco de focos, los focos esos dan mucho calor, los de cine y encima cuanto más cerca lo tengas, más calor te dan. Es como si tuvieras fuego al lado. Entonces estaba así, ¿sabes? Porque tenía que ponerme para arriba porque la chaqueta, no sé qué mierda pasaba, pero me tiraba. Bueno, que estaba gordo, joder. Claro, que iba a pasar. Y entonces parece que estoy todavía más gordo, parece que estoy el doble de gordo. Ángel, parece un pañer cajitano. Haz una cosa, porque te va a dar un poco de rever cuando hable yo. Comparte, no tu pantalla, sino la pestaña de Chrome. Es la pestaña, es la pestaña. Pues no sé por qué sale un poco de... Bueno, da igual, simplemente es una... Vale, se ha quitado, se ha quitado. Vamos a ver el vidiazo. Dedicado a Iker Jiménez. ¿Misterio? ¿Misterio? Claro, entre... ¿Cómo? ¿Misterio? 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 Eso es un croma, ¿eh? No estoy ahí de verdad. Quiero que quede claro. Pero está bien hecho el croma, ¿eh? Hola, soy Juan Carlos Mortimer. A lo largo de los años me he enfrentado a innumerables supercherías y supersticiones. Asuntos pseudocientíficos como el tarot, el reiki o la escuela austríaca de economía. Pero si hay un misterio que nunca he podido explicar que a día de hoy nos sigue dejando sin aliento, es el que hemos traído esta noche a... ¿Misterio? Para ello tenemos que ir hasta Villacuernos, Tierra del Misterio, uno de esos centros de poder telúrico de nuestra vida viene de todo. Allí, en una humilde morada de cemento, pasaron cosas. Hablamos, como no puede ser de otra manera, de la casa de las caras de Bermier. De Bermier. Sabemos que en todos esos rostros no hay pintura ni un solo pigmento. Todos aparecieron sobre el cemento de la paupérrima casa. Es importante, a ver, esto es una... Para entender bien la coña esta, es importante saber cómo hacían en cuarto milenio los... los... Los reportajes. Los reportajes. Y luego, saber un poco también de las caras de Bermier, que realmente esto es una coña con las caras de Bermier. Claro. Y con las caras de Bermier, que Bermier, para quien no tenga cultura, es un pintor. ¿Vale? O era un pintor. Es verdad que es un poco ayuso, ¿eh? Sí, ayuso total. Fíjense, por ejemplo, en la conocida como el señor con sombrero que se ríe. Algo atávico en esa mirada fría y muerta nos sobrecoge, nos encierra el corazón con un puño helado. Desapareció hace años, a finales de los 80. Fue una de las primeras en aparecer en la casa. Y nadie, todavía hoy, ha podido identificar a ese hombre. ¿Y qué les sugiere la que se llamó La Lechera? Pues muchos de los que la visitan creen ver un cántaro en lo que identifican como las manos de la figura. Claro que sí. Un cántaro que parece verter algún tipo de líquido sobre lo que parece otro recipiente. Apareció sobre la pared de la cocina a mediados de los 90. Y todavía hoy se puede apreciar con cierta dificultad. Me dio los 90 el cabrón. Pero ninguna de las caras de la casa sobrecoge tanto como la conocida como La Joven de la Perla. También desapareció hace años, pero toda su fuerza puede percibirse en estas fotos. Esa mirada casi viva que nos habla tal vez de una tragedia ocurrida hace mucho tiempo. ¿Qué acabas? Durante la guerra civil o durante la emisión de la versión española de Cheers. Todos estos rostros, testigos de otra realidad, tal vez anterior a la nuestra, miran directamente a nuestras almas. No han podido ser explicados por la ciencia, pero parecen querer decirnos algo. Dejen, dejen que les diga algo. Yo he estado en esa casa varias veces. Y voy a decirlo. No me avergüenza. He sentido miedo. He sentido miedo mirando esos ojos vacíos y sin vida. Verán, yo no sé cuál es la naturaleza de esas caras. No sé si el hecho de que Hans Berber fuera pintor es suficiente como para sospechar de juego sucio. Pero sé, sé que ahí hay algo. Pero yo no... Creo que vos era a personajes aceptarles los hechos para que ustedes decidan cuál es la realidad. La que cada uno prefiera. Al fin y al cabo todo el mundo... Ahí he hecho el Iker. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Nosotros volveremos en siete días en un nuevo programa de misterio. Recuerden, la verdad está ahí donde les apeteció. Buenas noches. Inquietante, Carmen. Inquietante. Piden más. Piden más. Me parece bien. Doctor Mortimer. Ay, Mortimer. Joder, pues... Me lo hice en un rato, además, porque ni siquiera tenía guión. No, pero tú muchas cosas. Pero yo creo que hay varias de los vídeos que has hecho tú para tu YouTube que son sin guión, que han sido ramalazos que te dan. Sí, a ver, estoy así. Escribo algo rápido sobre la marcha y logramos. Sí, sí, claro. Pero... Los de blanco y negro estos que... ¿Cómo era? Que los doblas, no sé qué. Ah, sí, sí, los doblajes. Podemos ver alguno. Venga, tira. Vamos a ver algún doblaje de los... Venga. A ver, TDC Cine Classic será. Mira, te dicen Ángel, reacciona a este vídeo y te voy a poner un enlace ahí. A ver, voy a... Ahora es un vídeo porno y te cierran el canal. Es que no puedo coger el enlace de ahí. Ah, puedes hacerlo en Twitch. Espera, a ver si puedo cogerlo yo. A ver si me lo puedes pillar. A ver, copiar dirección de enlace. A ver... Mientras tanto voy a ir cargando por aquí. Mientras tanto vamos a ver el primero. que es Borderline, el último hombre libre. Ese es buenísimo. Ese es muy bueno. Hostia, pero estos son... Cabrón, pero... Eh... Espadachín, cabrón, que estos son 20 minutazos de vídeo. No jodas. Es... Te lo pongo. A ver, a ver, espera. A ver, espera. Vamos a ver. Tiene Mr. Time el de... el del método. Luego pongo el método. Venga, después el del método de actuación, el método Illuminati. Ese también os gustó. Sí, ese está guay. Está guay. Mira, piden camiseta del Dr. Mortimer. Pues hago una camiseta del Dr. Mortimer, no te preocupes. Vamos al lío. Bueno, vamos a ver Borderline, el último hombre libre. Estos, los doblajes me molan, me molan mucho hacerlos. Tengo tres o cuatro. Porque esto sí que no escribo nada. Esto estoy viendo... A ver, no quiere decir que lo haga de una, obviamente. Pero me pongo el vídeo y según voy viendo cosas, digo, ah, pues aquí voy a decir esto, aquí tal. Tengo un tema y luego voy metiendo como puedo. Vamos a ver Borderline. Borderline, el último hombre libre. Nos vamos a ir de alquiler. De alquiler. Nos vamos a ir de alquiler. Te lo estoy diciendo, que es buen momento. No hay gasanterías. Estoy cansado de vivir aquí con tu hermano. Vale. Pero es muy barato. Juanito Borderline y Pedrín hacen su aparición. Vamos a alquilar. Te lo voy a explicar. Retrospector, dicen por ahí. Claro, es retropector. Un mundo viejuro, total. A ver, Lorenzo. Alquilar es tirar el dinero. A ver si vas a ser tonto. No me quiero endeudar. Pero qué endeudarte, hombre. Si eso lo pagas con... con el propio piso. Por favor, no me peguen más. Estamos todos en el mismo barco. Y toda hostia no tienes trabajo. ¿Cómo lo oyes? Me la folla a ella, a la hermana y a la madre. Me siento que cretino. Sí, les di lo suyo. Que dice que... trece copas de Europa. Venga aquí, señorita, que le voy a hacer el análisis médico. Ay... Ven, ven aquí, cielo. Venga, ven. Siéntate ahí. Oye, no me toques, Subnorm... Según se bajan de la patera, dos mil euros y pisazo. Ladra. Que coca valgamos. No me gustan los fascistas. Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Y eso lo dijo Winston Churchill. Casi seguro. Claro que sí. Claro que casi seguro. Soy un invento. Los toros son cultura. Claro que sí. 15 millones de puestos de trabajo. Tiene bien esto. Y una buena pota. Buenos días, soy nazi. Usted será Juanito Pózarla. Soy encantado. ¿Y qué opinan de nuestro programa? Es puta mierda. Espera, bonita, que hable el hombre. ¿Qué opinan? Opino que hay que respetarlo todo. A los nazis también. Claro, hombre. El fin español. ¿No de hacer películas de rojo con subvenciones? Exactamente. A mí ocho apellidos vascos me gustó. Hombre, es que ocho apellidos vascos está muy bien, la verdad. Claro. Claro. Ay, pues, a ver. A ver, que tengo el vídeo este de... A ver, joder, me está haciendo el ratón unas cosas raras que a veces me hace. Está mosqueado. A ver, pásamelo. Mira, si voy a... Voy a compartir el vídeo. A ver si me deja... Vale, aquí me lo has pasado, ¿no? Sí, a ver si se oye bien. Ah, vale, pero es un vídeo de reacción a música. Ya. Escucha, a Rainbow, vale. No lo vamos a hacer ahora, por si acaso. Sí, no vaya a ser que tenga derechos o algo, la música nos juegue. De derechos a ver si nos tiran el canal. Pero mira, tengo otros dos doblajes. Voy a poner el corto, que es el de falso autónomo. Venga, falso autónomo está de puta madre también. A ver. Porque, a ver, el del Open Mic está guay, pero es que son nueve minutos. Ya. Me va a pasar un poco largo. Si los queréis, los tenéis en YouTube todos, ¿eh? A ver, vamos a poner aquí, TDC, Cine Classic, falso autónomo. Oh, Dios, oh, Dios, lo que me acaban de pasar estos hijos de puta. ¿Qué te ha pasado? Espera. ¿Qué te ha pasado? Ay, hijos de puta. Tío, garrea. A ver, que no te veo. A ver. ¿Te lo has pasado por el chat? Te lo paso ahora. Espera. Sale. No, pero no quiero este. Ah, que lo he abierto. Espérate, vete ahí abriendo el de otro, anda. Y mientras, que tengo que abrirlo, que estoy con el Firefox y no, esto lo tengo que abrir. ¿Vamos a ir viendo falso autónomo? Venga, falso autónomo. Ciudad Real. En una tranquila y fría noche de invierno, la paz de la navideña capital de provincia, Manchega, se derrota por la inminente visita del inspector de trabajo que viene a regular falsos autónomos. Hostia, no estará ahí, no estará ahí el inspector. Bueno, voy a jugármela. Venga, Paco, tranquilo. Buenas noches. Niño, mi mesa. Venga, hombre, más rápido los he visto, traigo un mosqueo hoy. A ver, a ver, voy a cogerme la micromanía, voy a ver los requisitos mínimos del Wing Commander. Buenos días, señor. El Wing Commander. ¿Dónde están los empresarios? Ah, y en esta mesa. Buenos días, señores empresarios, soy el inspector de trabajo. Vengo a ver si tienen falsos autónomos para que les den de alta. Voy a sacar los expedientes un momento. ¿Son ustedes Paco Fraudes y Borja Ladrones ya? A ver, aquí está muy claro que tienen que dar de alta como mínimo a uno. Es que tienen a 500 personas y es que es un poco de carta, ¿no? Mira el libro, mira el libro de cuentas. Pues está muy bien encuadernado, la verdad. Sí, va a tener usted razón. Es que hay que dar de alta a los trabajadores y la seguridad social que luego queremos carreteras. Oiga, que estamos emprendiendo, la empresa solo tiene 23 años. 23 pollas es lo que tenían que meterte por el Emiss Hands Fighter. O dais de alta al menos a un trabajador o te quitan las ayudas de Imaster. Venga, elige una, aunque sea al azar. Cada día es más difícil este trabajo. He visto contratos que harían vomitar a un investigador post-autoral. Y esos tragan con todo. Para ti, Fermín, llegó esta mañana. Espera, mira, toma, es de la empresa. Hostias, la empresa. ¿Qué cojones querrán estos hijos de puta? ¿Cómo es una fiesta de Navidad? ¿O un balón de fútbol? ¿Qué? Hostias. Pero si tienes un fijo eso es maravilloso. Por fin vamos a poder echar de casa al inquilino este del bigote que siempre está molestando. Lo tengo detrás, ¿verdad? Claro, como siempre, si no hace para cosa. Oiga, señora, sin faltar, esto es una trampa. Estos hijos de puta lo que quieren es presentarse a una ayuda de esas de innovación. ¿A mí cómo se la pide Eduardo Casanova? Pero es que yo soy neoliberal. ¿Pero cómo vas a ser neoliberal si eres pobre? Claro. Neoliberal. Neoliberal no, gilipollas. Quieto ahí. Así que usted es el que está obligando a las pobres empresas a dar de alta a los trabajadores, ¿eh? Creo que está usted no ha alienado. Soy neoliberal y cuando tenga una empresa quiero tener el derecho de abusar de mis empleados. Hijo, me querían hacer. No te joden. Es Juanjo Pusco B, ¿no? La culpa de pocos cicatos. Menos mal que no dejo que me pisoten. Venga, vamos a ver el de Open Meek. Open Meek, Open Meek. Y además, como ambos tenemos pasado cómico... Ay, Dios. Madre mía. Te vas a ver reflejado en muchas cosas. Sí. BTC Cine Classics presenta... Open Meek. El Open Meek. De Modern Young Game. Claro, el doble, el título español fue de... Perfecto, es perfecto, es perfecto, perfecto. Un barco cargado de cómicos. desde jóvenes aspirantes hasta veteranos, navega por las aguas del entretenimiento ligero. Aquí te vas a ver reflejado. Puta vida. Sé que... A ver. Dios santo, Fermín. Sé que esto es un crucero, pero es que no tenemos ni un headliner digno. Ya casi es de noche. Estarán los guiris medio mamados ya. Pero señor, tenemos a Julito el Canalla que gusta mucho. Julito el Canalla cuenta chistes de Mariano 1,85. No, lo que vamos a hacer es poner a este tío que es muy bueno y lo vamos a meter aquí y hasta después. Mientras tanto, los cómicos veteranos discuten en el backstone. A mí el chiste del fantombo de la braja sucia me funciona siempre. Os lo digo yo que soy Julito el Canalla. Ahora hay que hacer humor hipster. Qué hipster, ni qué hostias. A mí es que me funciona muy bien. Si tu mujer me ha dado un susto que casi me caigo de la cama. Me vais a venir a dar vosotros clase ahora. Yo que he tirado para abajo teatro. Claro, pero teloneando a Massimo Valverde. Oye. Tranquilo, hombre, qué broma. Venga, vamos a mamarnos. Sí, sí, le deseo. Aprovechad que es gratis. Señores, vengo a avisarles de que se cancele el Open Mix. Bueno, pero ya nos hemos mamado. ¿Y esa es la clave de los Open Mix? Porque se cancela si puede saberse. El motivo es que vamos a sufrir un naufragio. Pues yo con que haya uno actúo, yo actúo, que lo sepan todos. Que no va a haber actuación. ¿Cuántas veces he oído esa frase? Es un pueblo de Soria no será. Dale, aburra el trigo. Y lo de Soria también. Voy a tener un par de campo de Cristana con el Madrid en la tele. Me parece muy bien, pero que nos hundimos, joder. Hostia, pues voy a avisar al nuevo. ¡Ruego! Súbete, que al final no hay Open Mix. Tú, 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 tú. Menudo chiste cojonudo tengo de falé de nuevo. Mira, mira, mira ese chistaco. Lo voy a mandar de prueba a la Paramount. Ya verás, me van a coger seguro. Me voy a echar a follar. A ver, el chiste es una mierda, pero que nos hundimos, que no hay Open Mix, que nos hundimos. Mire, capitán, mire qué chistaco. Qué serio está el capitán. Es que nos hundimos, novato. Yo creo que es broma, pero lo he dicho muy serio. Lamentablemente el barco se va. Me cago en tu muerto, chaval, deja de contarme chistes. Es que tengo que probar materiales. Un tiburón fisioterapeuta se acerca a ayudar. ¿Llegará a tiempo? Tiburón fisioterapeuta. ¡Madre mía! Esto es un documental, ¿eh? Vais a aprender más de comedia en este vídeo de mierda que en todos los documentales de comedia. Ay, su puta madre. ¡Hostias! Cojonudo, un garito. Que además parece moderno. Yo voy a probar mi humor, mi humor modernete, venga. Ah, no, ya. Me da modernete. Aquí seguro que lo que funciona son cosas tipo Ignatius. A ver, el BBT 3. Ah, pues muy, muy sutil. Mucha clase. Un sitio con mucha clase, ¿no? Sí, mucha clase. Vamos a ver si, a ver si me dejan pasar. Hola, señores. ¿Está abierto? Madre mía. Vaya puerta. ¡Hala! Pues engrasada, está bien, engrasada. Eso es cierto, eso no se puede negar. Eso es verdad, eso es verdad. Ah, mire, el garito, es rollo picnic. Pues muy bien, pues aquí voy a estar muy, muy a gusto. No hay mucha gente que se haga la hora. Aquí 15, 20 personas y metes, eso seguro. ¡Hostias! Se da cuenta. Estaba usted haciendo el sonido con la boca. Por favor, señor, diga algo, dime usted feedback. No sea usted tan misterioso, quiero entrar en el rollo. Por favor, solo quiero 5 minutos. Dígame quién presenta esto. Es usted incorregible. Yo presento este open. Soy el conde cómico. Usted es mago. Y no me engaña. Usted es mago, ¿verdad? Que voy a ser mago, chicos. Soy elegante. Elegante como un auténtico cómico de los de antes, porque soy un señor antiguo. Así que no me digas lo de mago, porque no me gusta nada. ¿Quieres 5 minutitos? O no. 5 minutos, una consumición y tienes que pagarla. Por supuesto, señor conde. Gracias. Muy bien. Fin. ¿Y ese qué hace? Ah, ya. Ese es Ignotos. Hace humor... humor moderno. Ignotos. Rito sordo. Pero venga, vamos al backstage. Venga, que te tienes que echar una cerveza y te va a costar 5 euros. Pues con la camisa que te he dejado, bueno, que te he dejado, que me la tienes que pagar, mucho mejor ahora que estabas hecho un aragán. Venga, vamos, que te voy a presentar a los cómpicos. ¡Hombre! ¡Novato! Señores, les presento a Pascual. Va a hacer 5 minutos también. Va a ir después de ti. ¡Qué ilusión! Bueno, vamos a ir montando esto que nos pilla el toro. Espera, Pascual, que habiendo mujeres no vamos a trabajar los hombres, ¿verdad? ¿Por qué no te vas a la mierda, machista? Bueno, yo voy a poner el micro aquí y se van ustedes a beberse cervezas a 5 euros. Claro que sí. Llega la gente y comienzan las carcajadas. Al final de la noche, Pascual cierra la actuación. No le está yendo nada bien y además se está pasando de tiempo. ¡Madre mía! Se está pasando un montón y encima el chico es malísimo. No me puedo creer que haya contado el chiste de Falete. Bueno, ahora que está el bar tranquilo voy a hacer así como que toco el piano a ver si me ligo alguna divorciada. Bueno, claro, es que igual se dan cuenta de que no suena. Pero bueno, voy a estar aquí. Esto que dices, Sergio, es verdad. Sí. Esta película es The Most Dangerous Game es una de las primeras pelis de caza del hombre. Bueno, la primera seguramente. Por lo menos la primera que yo conozco. Me temo lo peor. Voy a darme la vuelta lentamente para confirmar mis sospechas. Ajá, tenía razón. Vaya mala virgen traigo encima. Hostias, que no lo han matado los del pueblo. Hombre, Pascual, ¿te pongo una copa o qué? ¿Un aguardiente? Ah, un aguardiente te lo voy a meter yo por el culo. Por favor, Pascual, seamos civilizados. Ajá, ya verás. Ojalá, te voy a sacar las tripas. Pascual, tranquilo, hombre, tranquilo. Con que había público bueno hoy, ¿eh? y cuatro cervezas veinte euros. Tranquilo, hombre, que ha venido gente de Paramount a verte. De Paramount, ya verás. No hagas una locura, Pascual, que estás empezando. Quieto, quieta la mano ahí. Quita, hombre. Pascual, por favor, déjame dispararte. Déjame que soy un de España, que no vuelves a trabajar en esta ciudad. Venga, me voy a ir a ver. Venga, y ahora te voy a hacer MMA que he hecho dos semanas en el barrio, ya verás. Toma ahí, toma. Píntate, me me da. Yo soy un grande del boxeo, toma, ahora que en el striking no soy tan bueno, pero mira, esa te has comido, madre mía, madre mía, el portero, qué cansino. Toma, Matita, Matita, mira ahí. Venga, y venga por otra. Madre mía, venga, quita, quita de encima, coño, no me toques, no me toques que me entra la mala virgen. Que no, que no me... vaya, vaya hostia. Joder, vaya con el cómico de pueblo. Vaya hostia, coño, lo está llevando al suelo. Toma, toma, toma Yu-Jis-U, ahora que, ahora que, venga, toma, ríndete, ríndete, no te rindes. Tras la pelea, Pascual espera a que amanezca. Coño, Loles, estás viva. Sí, ¿qué tal se dio? Como el puto culo. Dejo la comedia, vuelvo a trabajar en la gestoría de mi padre. Pues sí, mucho mejor. Vámonos. El mejor consejo que os pueden dar en la vida, chicos. Son nueve minutos pero no para, eh. Es la hostia, es la hostia, es tu obra maestra. No por nada, porque cuenta mi vida, pero... Este es cierto que se disfruta mucho más si conoces un poco del mundo de la comedia. Pero esto me lo hice de una, tío, además. Sí, 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 no, yo me descojone cuando me lo enseñaste, me descojone, digo, es buenísimo este, es buenísimo. Si conocéis algún cómico o habéis estado en algún open mic o lo que fuera, esto es, tres veces más gracioso. Lo tenéis en YouTube, quien quiera, quien se lo quiera ver, está en YouTube. Vamos a seguir un rato, ¿no? Porque no hay nada que hacer. Eh, yo tengo mañana programa, pero a las 12, o sea que nada. A las 12, joder, tengo tiempo. Bueno, que también te puedes ir cuando quieras, eso sí. Sí, sí, realmente podéis con el salario del rabo que no es mi canal, pero... Te quería poner, a ver, mira, tengo un... un reto. ¿Vale? Un reto. Me pasaron unos vídeos de... En principio son de coña, pero... No, son de coña, pero que no los he visto. Ah, vale, vale, digo... No, tengo aquí varios y vamos a ver si evitamos reírnos. Venga, va. No sé si son muy buenos, ¿vale? Espero que sean buenos, porque en teoría son... O sea, el reto es no reírse, o vamos a... El reto es no reírnos, ¿vale? Vale. Y la gente que juega en sus casas. Los que nos están viendo que nos... Un reto, dice Joaquín. Un reto. La gente, si es posible, que juegue en sus casas. Pues igual tu primo está tan... Bueno, no, estará... Hoy tiene función, ¿no? Sí, yo creo que sí, y habrá llegado reventado. Mira, que dice Joaquín que lo van a intentar. No tendría que ser peor formato como el de Amazon Prime, ¿eh? Vamos a ver, este es I Will Always Love You Tribute to Windy Houston con Vegetta. Con Vegetta. Venga. Vamos a ver. Vale. El momento final ha sido bueno. Yo me he jodido, coño, me he matado. Y va bien. No me he quedado esa mierda. Vale. Además, es que Vegetta es súper pequeño. El primero, el primero mal. Mal, ya, ya mal. Menos mal que no apostamos pasta como el Ibai, que el Ibai hace esto y dice, si me río con un vídeo del que me mandéis os doy 100 pavos. A ver, a ver, si no que pagas 100 pavos no me río. No, no, vamos. A ver, a ver, es tu y este. A ver, Toto, que es el del perro de Mago de Oz. A ver qué hace el perro. Pero no del grupo. No, de la obra de teatro. Vamos a ver. Toto, 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 ha muerto. Joder, qué hostias hará el perro. No, te voy. Ay, qué hostión. Ese perro se parte el cuello. No, es que... Toto, Toto, ¿estás bien, Toto? A ver, vale, pues por ahora mal. Por ahora fatal. Vamos a ver el siguiente. Bueno, a ver, 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 because I'm having a good time. Yes, I'm having a good time. I don't want to suffer at all. Mama, uh, caught in a flight, away from reality. Como si estuviera dentro del... Hostias. man, no, o sea, lo que pasa... He estado a punto de reírme, sobre todo, dos veces. Pero no. Este, este no. Este lo hemos... Pero bueno, este por lo menos lo he podido... Le tengo ya copyright. Freddy Mercury gets a Wii. A ver este. Turkish man... Bueno, esto. A ver. Sombrilla. Turkish man flies. A ver cómo huele. El Turkish man. ¿Cómo? Tengo que verlo otra vez este. A ver. Pero es que se va. Es que huele de verdad. Pero tío. A ver. Es 10 puntos. Con la música esa. Pero ¿a dónde va? Hostias. Este... ¿Le pasaría algo a este tío? Ay, Dios, tío. Joder. A ver, a ver. A ver, el último. El último lo tengo aquí. Me lo mandaron como bicho. A ver qué es lo del bicho. A ver. Joder. A ver. Está bien, está bien. Joder, están bien, ¿eh? Estoy flojo hoy, ¿eh? Porque no debería haberme rido tanto. Solo he podido aguantar el de Freddy. Ay. Ay, joder. Vale. Mira, vamos a hacernos algún tío. Venga, va. Vas a hacer un tío y yo me piro después del tío. Sí, no, y yo también. Y tú también, ¿no? Vale. Todos, nos piramos todos después del tío. Vamos a dormirla. Mira, vamos a buscar algún tío español. Hostias, artistas urbanos. No vamos a conocer a ninguno. Por eso que no vamos a conocer a nadie. Partidos políticos. No. Hacemos uno. Este ya lo hemos hecho de tapas. Hicimos uno, pero no se tiene de tapas. Era de comidas. Ay, comidas. Vamos a hacer este que es rápido. Venga. Espera que lo ponga. Quítale el sonido. Que yo creo que me está oyendo... Estoy con rebelde. A ver, espera que le quito el sonido. A ver, vamos a comparar, a compartir. Tías de cosas regionales para hacer amigos. Claro. Vamos a compartir tapas de España. Esto es sobresaliente, notable, bien y aprobado. Y el ni que me obligan es el suspenso. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Tía, mira, ya dice Joaquín aquí. Tía de colaboradores de TDC. Eso hay que crearle, eh. Hay que crearle. Y tía de canciones de David Ferrer. Todas, todas, sí. Todas, sí. Todas son superf. Va, uy, mira. Vamos a empezar por Pulpo a la Gallega. Venga, va. Que, amigos, amigos, el Pulpo a la Gallega, no sé si lo sabéis, pero no es gallego. No es un plato gallego. Espero que haya algún gallego aquí. Os voy a contar una historia, una historia, no, una cosa que es verdad, que es que el Pulpo a la Gallega, no se llama Pulpo a la Gallega, de hecho, es Pulpo a Feira. Y os voy a comentar de dónde es. El Pulpo a Feira es de la zona que hay entre León y Zamora. Y os voy a explicar por qué. Los viajantes que hacían la Ruta de la Plata, y sobre todo trabajaban entre Extremadura y Galicia, lo que hacían era, compraban principalmente pimentón y jamón y otras cosas en Extremadura, lo llevaban a Galicia, y en Galicia cogían pescado, marisco y bajaban. Entonces, ese es el viaje que hacían. Los gallegos no comían pulpo porque era una cosa como, el pulpo no lo comían ni los pobres en Galicia. Una cosa que no se comía. Era una cosa que se podía secar para llevarlo como cecinas, ¿sabes? Pero la gente no comía pulpo. Entonces, en la transacción entre los viajantes y los pescadores gallegos, el pulpo prácticamente se lo daban como regalo. Era como un extra que, como lo vamos a tirar, os lo lleváis. Entonces, ¿qué pasaba? Que los viajantes, los buhoneros, este tipo de gente, como no tenían dinero para comerse las cosas porque era con lo que comerciaban, hacían salazones, algún pequeño embutido, pero todo con la mierda que no vendían. Entonces, como tenían aceite, tenían pimentón y tenían pulpo y patatas, inventaron el plato que era este pulpo. ¿Y por qué se llama pulpo a feira? Porque los gallegos lo empezaron a ver en las ferias porque estas cosas eran en las ferias de ganado y de comercio. Entonces, empezaron a ver que la gente que venía, los leoneses, sobre todo de la zona del Bierzo, también algunos extremeños, los venían a comer eso y decían, ¿pero qué cojones están comiendo esos tíos? El comentario de Montgomery PM. A ver, que no lo veo. No. Pues, Montgomery, míratelo porque es auténticamente cierto. Y además esto, ojo, ojo, que esto yo lo sé porque me lo dijo un gallego en Porto Novo. Me lo dijo un gallego en Porto Novo porque sabía que veníamos de Zamora y dijo, pues, entre Zamora, León y una parte de Extremadura inventaron el pulpo a feira. Y luego, además, buscadlo en Google que es verdad. Además lo contó KK hace poco en la vida moderna. Eso ya no lo sé. Hace poco que no escuché la vida moderna. Es que a mí ya me aburre. Ya no me hace gracia. Lo único que está gracioso es KK y está guay, pero... Escudero y Match confirma. Dice Montgomery que si te lo contó un gallego es mentira. O sea, ¿serás cabrón? Entonces es mentira también lo que dices. No, esto es verdad, ¿eh? Además que esto me lo contó hace muchos años y lo he corroborado. He mirado que es verdad. Así que ya sabéis, el pulpo a la gallera no es gallego. Pero vamos a ver, el pulpo a la gallera está de puta madre, ¿eh? Ese. Yo lo pondría en ese, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que como nos falta un Paco que le dé asco todo, este tier va a ser todo ese. La verdad. Qué difícil es ir a comer con Paco, ¿eh? Es dificilísimo, tío. Qué difícil es ir a comer con Paco. Con tecitos. No le sienta mal. Todo le sienta mal. Huevos rotos con jamón. A ver, bueno, huevos rotos o huevos fritos, no sé. Yo creo que huevos fritos, pero bueno, se rompen. O sea, huevos rotos con jamón. Yo personalmente le he ponido un notable. Porque es una cosa que está buena, pero no pierdo el culo por ello. Y depende mucho del jamón que uses. Muchísimo. Y esto que dice Filans es auténticamente cierto. El Reino de León, principalmente la zona en Zamora, León y tal, es Astur-León, es absolutamente. Tiene mucho más que ver con Asturias que con Valencia o Soria, por ejemplo. Ahora ya no tanto, porque al ser Castillo y León durante muchos años, pues al final se va acentuando. Pero lo notas. De hecho, la gente... En Zamora, por ejemplo, van a la playa, van a Gijón. Hasta una hora, hasta una hora y pico, y la gente va a Gijón. Y a Galicia, por supuesto. Sí, de hecho sí. Vamos a ver. Jamón. A ver, eso es lo de siempre. Si el jamón está bien, ya es súper. Sí. Jamón es el mejor regalo de la humanidad al hombre. Ahora veremos, porque creo que hay algún otro regalo mayor que el jamón. No van a ir a la playa de Salamanca. Muy buena. Hijo de puta. Marito, cabrón. ¿Me entiendes lo que he dicho? Van a la gente de una manera muy asidua, me refiero. Como los madrileños van a Alicante y a La Manga. Y a Benidorm. Mejillones. Pues mira, mejillones, por ejemplo, yo es un plato que no pierdo el culo por él. Pero, por ejemplo, en Galicia, es una de las cosas mejores que puedes pedir. Buah, eso es la hostia. Porque son gordos. En Portonovo una vez me puse a mejillones, tío. Unos mejillones encima eran baratos y eran así de gordos. Como tu cabeza. Es espectacular. Entonces, si son buenos, son súper. Pero yo voy a defender, porque no están aquí, los mejillones tigre. Los tigres. Que no las le pones tú, los tigres. Sí, bueno, pero son mejillones con el bechamel y rebozado. Que son, es mi tío, mi tío Antonio los hace. Que son espectaculares. Los tigres están buenos. Pero, ¿conoces el pico? No, tío. El bar que está al lado del Aproza 2 de Mayo. Ah, bueno, sí. Pensaba que decías que era una tapa, se llamaba el pico. No, no. Para la gente que sea fuera de Madrid, hay un bar que se llama El Pico, por cierto, que es donde le pidió casillas matrimonio a Sara Carbonero. Oh, qué romántico. Y el bar es un bar, bueno, lo han ido cambiando desde hace tiempo, pero que es muy pequeñito. Es un bar pequeño. Y yo iba bastante con los del trabajo ahí. Ahí hacían, ya no lo hacen, o por lo menos las últimas veces que fui ya no lo hacían. Pero hace unos años hacían un tigre con una especie de mezcla mexicana. Estaba picante, de la hostia. Que le echaban picante. Además, era como naranja, ¿sabes? Era con la bechamel picante. Estaba de putísima madre. El mejor tigre que he comido yo en mi puta vida. Acojonante. Espectacular este tigre. Es que no sé si sigue abierto el pico, ¿eh? No, es que el tío que lo llevaba lo dejó. Ya. El dueño lo vendió. Y la gente que vino ya no mantuvo. Y creo que después de eso ha cambiado de dueño ya dos veces. Ya. Pasa con casi todos los paletes del centro. Pero espectacular, tío. Yo además iba ahí y me acuerdo que ya fui un día, que ya además estaba remodelado. Y digo, los tigres, no, no, ya no los hacemos. Y yo, pero bueno, pero si era lo mejor del bar. Pues nada, no. ¿Cómo mierda? Bueno. Tenían que haberle dado, a la que venden el bar, tenían que haberle dado la receta a los tigres. Si no, no tiene ningún puto sentido. Pero bueno. Subnormales. Pero no, si creo que no lo hacían. A ver, era un tigre que también solo se hacía ahí. Es que era raro, no le gustaba a todo el mundo. Pues si tú vas a buscar un tigre normal, igual el choque, sabes, al ser picante y tal, no. Pero es que estaba muy bueno, tío. Yo no conozco a nadie que no le gustara de la gente que yo daba. Yo creo que los he probado, me suenan un montón, salvo que algún bar de enfrente lo había copiado y lo haya comido ahí, pero espectacular. Además, me recordaba el picantillo que tenía, siendo mucho más flojo, a lo de los reclutas en Murcia. Que claro, cuando fui a Murcia con Paco, no pudimos ir a comer un recluta, porque claro, no voy a llegar a comer un recluta. Paco huele el bar y se muere. Lo de los reclutas, espérate, ¿es lo que es como un rosco de pan con el, cómo era, con boquerón y no sé cómo era eso? No, el recluta es como una carne que debe ser cerdo, muy frita, rebozada, pero muy, muy, muy frito, muy crujiente, y a eso le echan una salsa que es infierno, en salsa, infierno líquido, básicamente. Qué bien. No hay ningún murciano en el chat. Es que yo en Murcia, cuando he ido a Murcia, hay una cosa que me flipó mucho, que era como un rosco pan pequeñín, que era una especie de canapé, con pescado, no sé qué hostia. No, no, lo que dices tú son las marineras. Eso, las marineras. El rosco de pan con ensaladilla rusa y una anchura encima. Espectacular. Eso es maravilloso. Bueno, es que Murcia tiene, claro, yo al vivir en Albacete, pues Murcia se trabajaba mucho. Claro. ¿Y qué hacen los del Festival Sombra? Invitan a Paco, que es el que no va a comer. Que no lo va a disfrutar. Invitarnos a nosotros, hijos de puta. O sea, pasteles de carne de Murcia, morcón, las marineras y los reclutas. Los reclutas de un bar que se llama Las Jarras, que es el clásico bar este de servilleta de esta que se transparenta. Qué gracia. Que hacen cinco cosas. Y que se tira al suelo. O sea, que yo meto a Paco ahí en ese bar y Paco se le va el estómago por el culo solo viéndolo. A 50 metros. Claro, porque Paco es de ir a café ante. Ay, Dios. No te lo puede llevar una tasca de estas. Pero es que encima le pones un recluta y es como si tuviera, como la gente que es súper alérgica a los cacahuetes. Es que no los puede ni ver. ¿No? Pues claro, no puedo llevarme a Paco ahí. Entonces necesito ir a estos con gente que pueda comer rollo Rambo. ¿Sabes? Que puedan comer cosas que hayamos. Pues Ángel, ya sabes. Ya sabes dónde estoy. Pues tenemos que ir a Murcia porque los reclutas es que encima están buenísimos. Es una cosa súper picante que me comí tres yo la primera vez que fui. Que estaba jodido el del bar. Un señor mayor, además. Porque es de estos peculiares. No sé si estará todavía ese señor. Se habrá retirado ya. Pero era un señor... ¡Eh, venga, te voy a comer otro! ¡Venga, ponme! Me comí tres, claro. Ya no sentía la boca. Estaba como joder en el capítulo del Chili. Se me estaba igual. Pero buenísimo, tío. Los reclutas son maravillosos. Y las marineras también. Una marinera. La marinareca. La marinareca. Está buena. Una marinareca. Una marinareca. Ya, 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 ya. Y los que no habéis probado... Siempre digo lo mismo. Pero yo, por ejemplo... La ensaladilla o me flipa o me da asco. Igualmente. Ensaladillas pasables... No entiendo de eso. Luego hay gente que la ensaladilla echa de todo. De todo. Son mis enemigos. Yo no negocio contra eso. Pero cuando yo le digo a la gente, la marinera, que es el rosco de pan, la ensaladilla y la anchoa, y digo que eso es un manjar, dicen, bueno, tampoco parece para tanto, ¿no? Ya, ¿por qué no lo habéis comido? Hijo de puta. ¿Cuál lo he comido? Bueno, pan con tomate, a ver, está bien, pero pan con tomate solo me gusta mucho. A mí hay una cosa que me gusta mucho cuando voy al levante, que es... Porque, a ver, el pan con tomate tienes que acompañarlo con algo. Esto es lo típico que estás comiendo otra cosa y tienes el pan con tomate al lado. Pero también el pan con alioli es muy típico en Castellón y cosas de estas. Y lo usan para todo. Y si vamos a la zona sur de Murcia, salimos a comer y a Paco lo dejamos comiendo con mis abuelos. El a potitos. A Paco le ponemos a potitos y tú y yo a reventarnos. Venga. Bueno, las bravas. A ver, las bravas es lo de siempre. Las bravas es lo de siempre. El problema con las bravas es que si son malas son horribles. O sea, no te las puedo. Ya. Tienen que estar muy buenas. Y si están muy buenas, están muy buenas. Yo tengo una regla, que es el típico bar que le pides una brava, si te ponen unas patatas fritas con ketchup, no vuelvo a llevar. No, no, eso es que... No, pero no vuelvo. O sea, no, pero es que hacen un entrecote... Que me suda el rabo, que no vuelvo. Yo lo voy a poner en bien porque hay muchas probabilidades de que te pongan mierda. Sí. El queso, como el jamón, si es bueno es top. Sí. Con eso no fallas. Tortilla de patata. A ver, esto es un poco como las bravas, pero mejor. Porque suele ser mejor la tortilla de patata que las bravas. Y si está buena, es superf, también, pero... Me van a poner en bien, yo creo. Estoy contigo, Nela. Esto es fuet, ¿no? Fuet. Fuet. ¿Como tapa? A ver, es que en Cataluña, en Barcelona y cosas de esto, te lo ponen como tapa. Yo la única vez que me han puesto tapa en Barcelona ha sido ponerme cachillo de fuet. Que es para decir, para esto no me pongan nada. Te hay que decir. Bueno, un bien le podemos dar, ¿no? Sí, a ver, está bueno, pero, en fin. Pimientos, esto se llama en... Bueno, son pimientos del padrón. Ah, yo... Se llama suspiros, esto con jamón frito. A ver. A mí me gusta mucho. Pero... El vegano que os diga que no puede comer nada en un bar, le pedís unas bravas o le pedís unos pimientos de padrón y es feliz. Yo, mi chica vive va a ser pimientos de padrón cuando vamos a bares o de bravas y ya está en canta. A mí me gustan mucho, pero yo le pondría un bien. Está bien, está bien. Porque están bien. O sea, no es una cosa... Y la mayoría no pican, salvo que los pilles buenos buenos, que son los que pican. Y eso sí, los primientos del padrón... A ver, eso de que unos pican y otros no, es relativamente cierto. Ya se sabe perfectamente cuándo pican y cuándo no. Lo que sí que es verdad es que los que no pican, los que no pican, cuando sale uno que pica... Pica como el puto infierno, claro. Pero pica, vamos, que me río yo de los chiles fantasmas esos. Que Paco se pone en órbita. Claro, Paco se muere. Mira que he comido chiles de estos tochos. Lo más picante que he comido yo fue un día, un pimiento del padrón. Uno, además, ¿eh? De una remesa, uno, que nos pusieron... Que no pudimos acabarnos entre seis o siete que éramos. Y vamos, mordíamos un poco. Que además fue el día del funeral de la abuela de un amigo. Pues nada. Que fue una de las mejores fiestas que nos pegamos. Joder. A su salud. A ver, aceitunas. Yo tengo un problema que si las aceitunas son muy fuertes, no puedo con ellas. O sea, me agraean la vida. A la hora le flipan. Las aceitunas estas gordas, que se ven súper fuertes... Y con aceitaco, bueno. Y aceitaco, a ella le flipan. Yo no puedo con ellas. A mí me flipan, ¿eh? Mira lo que voy a hacer. A mí me flipan. Me gustan las aceitunas, pero creo que como tapa es un C. Sí, es un C. Es un comodín. Es un puto comodín. Me has puesto esto porque no tienes lavar. Un bar donde te ponen aceitunas de tapa, también es para pensarte volver, ¿eh? Depende de a la hora que vayas del día. Y si, aparte de eso, te han puesto algo más en algún momento. Y el momento bajón, cuando tú estás en una terraza de un bar y ves que a todo el mundo le han puesto, que es una tapita de alioli, una tapita de paella, y te viene el puto camarero y te pone un platito de aceitunas. Dijo, me cago en tu puta... Me cago en... No sabes qué decirle. Dices, oye, ponme otra cosa o no. Pero dices, me cago en Dios. Qué mala hostia. Cuando me pasa eso, rabio. O que te ponen... ¿Es esto o patatas de bolsa? Que es como... ¡Os mato! Bueno, esto creo que son... Oreja. Parece jeta, pero creo que es más jeta que oreja, ¿no? Uf, a ver. Creo que es jeta, parece. De cerdo. Puede ser. Como torreznillo también, puede ser. O torreznos, puede ser torreznos. A ver, torreznos, jeta, oreja. Sub, ese. Pero yo soy de comerme cuatro, ¿eh? Yo, si es jeta... A ver, yo debería comerme cuatro. Pero hasta que no vea el final del... Del plato. ¿Sabes? Dicen que son chicharrones, por ahí. Pero es que los chicharrones... Es lo que estamos diciendo. Es como lo llaman en Andalucía. Ah, vale. Es como el torreznillo, como... Es que la jeta también es muy parecida. La jeta de cerdo. La careta de cerdo frita. ¿Estos son boquerones en vinagre? Boquerones en vinagre. Es una S+. Venga, lo voy a poner por ti, ¿eh? Yo los bajaría. Boquerones en vinagre, si están buenos. Sí, pero... A ver, están muy buenos. Pero mejor si vienen con compañía. ¿Sabes? Venga, te lo acepto. Bájamelo a la... Venga. Te lo acepto en la... Venga. Vale, calamares. Calamares, si están buenos, son la polla. Pero yo creo que es un poco más de la comida, ¿eh? Y cada vez es más difícil encontrar calamares buenos, ¿eh? Sí, por eso yo no lo pondría arriba del todo, porque... Es que es muy probable que te pongan calamares chungos. Estos son chipirones, parece, ¿no? Chipirones. Meh. Chipirones... Es que a mí me da más pereza el chipiron que el calamar. Ponte la B. Para mí es una B. Me da más pereza la B. Mira, croquetas, estas de la foto me parecen una puta mierda. No, esas de la foto son... Ni me obliguen. Pero como sean buenas... ¿Esto es congelado de mierda? Esto tiene una etiqueta, si te fijas, tiene una etiqueta en campo. Pero hay que ser hijo de puta para poner congeladas malas, por lo menos. Porque si me pones congeladas, por lo menos que sean buenas. Si son caseras... Si son caseras... Artesanales, por lo menos, vamos a decir. Hay un sitio en tribunal, yo creo que tú lo conoces, que hacen unas croquetas, las mejores de Madrid, en tribunal. Pero bajando calle Fuencarral ya hacia Gran Vía. ¿Cómo se llama? Joder. Suelo ir allí porque hacen unas croquetones enormes, buenísimos. Pero en una de las calles que entran. No, no, pero en la propia calle Fuencarral bajando... Ah, tribunal. Espérate, a ver si lo encuentro. Que yo creo... A ver si lo encuentro, tío. Es que esas croquetas... Roca Blanca. El Roca Blanca. Pues no he comido nunca ahí croquetas. Pua, te tengo que llevar. Unas croquetas. Hacían... Ahora por la crisis antes hacían seis variedades de croquetas. Y ahora hacen solo cuatro porque dicen que si no... Bueno, pues Monchis, un día nos haces croquetas, te las traes a un TDC y... Y para adelante. Mira, te invitan... Nos traes unas croquetas de puta madre y te invitamos al TDC. En vivo. Eso siempre funciona. Vamos. Roca Blanca, te hacían unas croquetas típicas. Jamón, no sé qué, boletus, tal. Y luego te hacían unas que eran de queso de tetilla y lacón. Oh, qué buenas estas cosas. ¿Que no has probado eso? No he comido, pero sí las he comido. ¡Qué maravilla! Ya sé cuál es el sitio. Lo estoy viendo aquí, sí he estado. Y de hecho, ahora que lo dices, creo que he probado croquetas. Ahí están muy buenas. Están muy buenas. A ver, que voy a... Yo... Venga. En algún momento. Tú puedes. Cancelado el programa. Lucha por tus sueños. Bueno, es que... Es la... Me ha pegado. La delicia te ha pegado. Para la alergia. Joder, macho. Se caga con lo que come, te pega alergias. Es que puto Paco. Croquetas S. A ver, las croquetas son S, pero... Están en el riesgo de los calamares. Venga, va. Venga. Ahora, creo que ya. Empanada. A ver, la empanada... A ver, es imposible comerte una empanada buena en un bar. O casi. No, porque son todas de bolsa. Claro, no es imposible, porque hay sitios donde se las tienen, pero es difícil. Así que yo la pondría en una B. Es una cosa que, bueno... Te puedes comer una mala. A ver, si consigues una empanada de puta madre... Pero también es que es como todo. Pero... Si te pones una buena, perfecto. Pero... Yo... Lo estamos haciendo hoy también con la probabilidad que tienes de encontrarlo más o menos bien. Claro, de indigestarte. Es como... Esto no va a salir bien. Y con las empanadillas pasa yo creo que lo mismo. Pasa como con las croquetas, pero todavía peor. Que para encontrarte unas empanadillas buenas... Mira que es fácil hacer empanadillas. Vale. Nada, que me han dado una noticia ahora. Ah, pero ¿por dónde? Nada, nada, por WhatsApp. Luego te cuento en privado. Pero es bueno, ¿no? Bueno, bueno, todo bueno. Todo bien. Ensaladilla. Abrimos el melón de... Bueno, perdona. Una cosa que tenéis que probar... Si puedo, se lo pido a mi tía un día. Mi tía... Mi tía hace unas empanadillas de chocolate a la taza. ¡Oh! Me interesa. Eso... Eso es... Perdona. Cuando las hace, hace de chocolate a la taza y de latillas. Me interesa, ¿eh? Te vuela, te vuela el puto cráneo. O sea... Pues en Madrid. En lo que antes se conocía como Madrid. Y ahora es... Ahora es el territorio libre. Ahora es una franquicia de... De ciudad genérica. Pero ahora Madrid. Que es lamentable. A ver, ensaladilla es lo mismo, ¿no? Estamos diciendo que una ensaladilla buena, pues es top. Por ejemplo, la mejor ensaladilla que yo he comido en Madrid... Bueno, la de la ardosa estaba muy buena. Pero la mejor creo que es la del FIDE. Que está en Ponzano, que es la calle que más odio. Y la zona que más odio de Madrid. Pero tiene la amparadilla que más me gusta. Pero también la más cara. ¿Cuánto vale la mía? Si creo que una ración te costaba 11 pavos. Pero que te sale a euro la amparadilla. ¿Cómo va el tema? No, no, la ensaladilla, ensaladilla. La ensaladilla. 11 pavos. ¿Y cómo era de grande eso? Te ponen una ración bien, pero es cara, ¿eh? Es cara, cara. Dios, hijos. Y eso que es un bar y todo esto. Es un bar. El FIDE es un bar de estos de toda la vida de Marisco. Ya, pero que eres un barrabo. Espérate. ¿Este no es uno que está en una rotonda? No. Bueno, es que hay varios. Yo los que conozco están en Ponzano. Está justo... El grande es uno con cristalera que hace esquina. Que es de estos clásicos de suelo de terrazo y mármol, ¿sabes? Con cristalera grande y con espejo. El FIDE. Y con capareros viejos, ¿sabes? La Saladilla está muy buena porque además la hacen como con gambas y tal. Está de puta madre. La Saladilla está top. Yo os diría que el mejor truco para ver si un bar es sanitariamente legal, es lo típico que el mostrador que tenéis en la barra, siempre va a haber una bandeja, el expositor siempre va a haber en casi cualquier bar de Madrid una bandeja de ensaladilla. Echarle un vistazo antes de pedir cualquier cosa. Si ves que es más verde que blanca, fuera. Porque a mí me ha pasado eso, ya cuando he pedido y tal, de repente, los ojos han ido a mirar, ¿qué más cosas hay? Y de repente ves la ensaladilla verde y dices... Y te sabes al poner losis, ¿no? O sea, te mueres. Y legionela. A ver, la ensaladilla buena, buena, está cojonuda. Muy mala es raro ya que te la pongan, o sea, es digna, pero yo le pondría un... Una A, le podemos poner. ¿Un qué? ¿En la cual? En la ensaladilla. En la ensaladilla, entre A y B. Yo B, más que A. La B por lo difícil que se encontró una buena. Es que yo muy pocas he encontrado buenas buenas. A ver, la que encuentras buena... Bueno, este ya estoy, es un tópico. La que encuentras buena está de puta madre. Pero yo he encontrado muy pocas buenas, ¿eh? Gampas al ajillo. A ver, con las gambas al ajillo yo tengo un problema relativo. Por ejemplo, aquí en el abuelo, en los garitos del abuelo, que hay dos o tres también, están de puta madre, pero también son carísimas. También te cuesta un plato 15 pavos, gambas al ajillo. Entonces, esas me gustan, como la ensaladilla decide. Pero es raro. Y el asunto está en que las gambas al ajillo o están buenísimas o me dan pereza. Unas gambas al ajillo regulares, es como que prefiero no comérmelas. Yo igual, yo igual. Además, se nota que no son congeladas de estas que han sacado una bolsa y le han puesto el ajillo. Claro. En el abuelo, además yo iba al que está por huertas, bueno, que ha ido dos veces, porque es carísimo también el sitio. Son caras, pero están muy buenas. Y las están haciendo ahí, salen hirviendo, salen bailando las gambas. Y están cojonudísimas. Pero pereza me dan, así que una B. Bueno, pues no ha quedado mal. Pero aquí faltan tapas. Vamos a hacer una rápida de tapas. Yo voy a ir diciendo tapas y las vemos. Patatas alioli. Alioli, yo, a ver, me gustan, pero no las subiría de B. Yo igual. Es súper difícil encontrar unas alioli que están buenas. Y ahora, el melón. Patatas mixtas, es decir, salsa brava. Soy muy a favor de las salsas mixtas. Yo estoy muy a favor, incluso más que de las bravas. Yo también. Unas mixtas. De hecho, las que han puesto aquí, tienen pinta de mixtas. A ver, esto tiene pinta de ketchup. A ver, esa foto es una mierda. Pero yo creo que en esas bravas se refieren a las bravas rollo como las hacen en el Mediterráneo. En Cataluña y tal, que a mí me gustan mucho. No son las bravas de Madrid. Es que como en cada sitio las bravas las hacen, como les sale los huevos. A ver, las bravas de Madrid, lo que es la brava auténtica, que no lleva ni tomate, que lleva pimentón. Sí, pimentón y pimentón. La bieneta es insuperable. O sea, está buenísima. Es la polla. Espectacular. Pero la brava mixta es más fácil que esté bien. O sea, es más fácil encontrarte unas bravas mixtas de 6 que una brava de verdad de 8. Porque además siempre tienes algo que coger. Es muy raro que la bravas y la Lili salgan malos. O sea, uno de los dos tiene que funcionar. Algo te vale. Entonces, incluso las mixtas, por ejemplo, en la zona de Zamora, Salamanca, León, tiran de la mixta fácil que es poner mayonesa. Ya, pero eso es como... Que es brava y mayonesa sí, pero están bien también. Porque es lo que decimos, que al final mezclas la salsa y está bueno. No es exquisito. Nos están diciendo por el chat, venga. A ver, venga, vamos por aquí primero. Gallinejas. A ver, espera, por arriba. No, gallinejas. Gallinejas. Mire, yo soy muy de vísceras, pero gallinejas no he comido nunca. Soy más de zarajos. Los zarajos los odio. Yo me encantan. Yo los zarajos no puedo. Además, me saben a meado, tío. Me saben a pis. A mí me saben a ser un hombre de verdad. Chorizo frito de tapa. Ahí depende mucho del chorizo, ¿eh? Un choricito, por ejemplo, al vino o a la sidra. Eso sí. Hecho en barro. Muy guay. Eso es muy bien. Te lo compro. Patatas mixtas, puta mierda. Patatas al cabrales. Es que eso es difícil de encontrarlo, ¿eh? Eso tienes que ir a un asturiano o a un gallego. A un asturiano, sobre todo. Y luego es que mucha gente... Yo cuando he ido a sitios que no eran buenas, era básicamente que le echaban quesazo y un poco... Sí, le echan una salsa de chunga. Encontrar unas buenas, por lo menos en Madrid, es complicadísimo. Yo las he comido en asturias y en un sitio, en un chigre bueno de esos, Están cojonudas. Pues a mí sí me gustan. Mira, chorizo a la sidra, justamente, dice... Sí, cojonudos. Yo estoy muy a favor de chorizo a la sidra. ¡Oh, revolconas de Ávila! Yo soy un máximo defensor club de amigos de las patatas revolconas. Pero hay que tener cuidado con las revolconas. Porque empiezas y no paras. Bueno, yo me he comido lo que me pongan. Pero tengo que con la jeta. Pero, como no pares, a prepárate para la digestión que te dan unas patatas revolconas. Hombre, yo he llegado a comerme en plan sin parar revolconas y luego no quieras estar tú en mi cuerpo tres horas después, ¿sabes? Me quería morir. Lo que pasa es que la patata revolcona, el truco está en que te pongan una ración, ¿vale? Y que haya patata... Tiene que haber, sobre todo, patata y ajo. Sí. El ajo que no se ve. O sea, el ajo con la patata mezclado. Sí, sí, sí. Y un poquito de panceta. Porque así la patata se llena y no comes tanta panceta. Claro. Si te ponen mucha panceta, pues al final te comes todo y acabas. Pero la patata revolcona, ¿sabes? Es que es una cosa tan fácil de hacer. Me recuerda mucho, por ejemplo, a las gachas manchegas, que es el mismo concepto, pero sin patata. En vez de patata, con harina. Me da gacha manchega. El chorizo, todo eso. Yo hay un... En mi familia, una vez al año, hacemos gachas. Una paellera enorme. Pero gacha manchega, ¿no? De la de harina. Gacha manchega. O de la dulce, esa chunga. No, no, no. Gacha manchega con toda su grasaza y sus trozos de carne y no sé qué. Lo tienes que hacer una vez al año. Tienes que hacerlo. Porque te mueres. Sí, eso es muy pesado. Eso es infártico. Y encima, aparte, las gachas de verdad, las auténticas, se hacen con harina de almorta. Que eso no está... Eso no es... Es a legal ahora mismo que se lo come un humano. Ahora mismo no se debería poder comer. Y de hecho, es tóxico y es peligroso si comes grandes cantidades. O sea, si estás comiendo todo el día. Si comes una vez al año, no pasa nada. Por eso, si te comes una vez al año, no pasa nada. Están en una situación de legalidad porque las gachas son para animales. Las venden para el ganado. Claro. Las venden para personas, pero ponen como para ganado. Y te las tienen que saber hacer muy bien. Nosotros fuimos una vez, cuando yo era chaval, a un pueblo de Albacete que en teoría las hacían de la polla y me parecieron repugnantes. Las auténticas, ¿eh? O sea, las auténticas, auténticas, auténticas me parecieron repugnantes. Luego las he comido, las falsas, y me parece que están de puta madre. Así que... Mira, dice Montgomery que en el brillante... Es que el brillante es una mierda, amigos. El brillante... Eso es un engañabobos de tres pares de cojones. A ver, el problema es que el brillante hace 25 años... Claro. Estaba de puta madre. Pero en cuanto todo esto era turisteo a tope, luego volvieron una puta mierda. No vale ni pagar por culo ya. Para comerte unos mejillones de puta madre y tal, no te puedes ir. A ver, en Atocha, no puedes. Mira, la mejillonería de... ¿Cómo se llama el pasaje este? El pasaje que está al lado de... Al lado de Sol. Hostia, ya sé cuál dices. Está la mejillonería, además, ahí se llama. Sí, 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 pero no me acuerdo cómo se llama el sitio este. Es un pasaje francés. Es un nombre francés. Sí. Bueno, cerca de donde están los irlandeses y tal. Sí. Ahí al lado de Sol, al lado de Sol, al lado, hay un pasaje que hay varias mejillonerías y ahí están todas bien, pero en la mejillonería, que además es un sitio gallego, están de puta madre los mejillones y no son caros. Ahí están buenos. Tortilla de camarones, pues yo igual, es una cosa que... La que está buena es manjar y la regular está bien también. Sí, esta te aguanta perfectamente una ahí. Esta te aguanta perfectamente. Así que yo estoy muy, muy a favor. Para que más hay por ahí. A ver, es que como esto se... se refresca. A ver, espera. Gallinejas, zarajos... Mira, este es un defensor de zarajos. Espetos, chorizo al vino. Con vino, no al vino. Al vino, sí. Es la gamba con gabardina. Yo era muy fan de niño. Ahora no me gustan mucho. El problema es que como... El problema de las gambas con gabardina es que mucha gente cuando las hacen... Primero, las que son de congelar es rebozado todo y una mini gamba. Es un desastre. Pero si el rebozado está bueno, me da igual. El problema es que cuando es congelado no suelen estar buenos. Mira, champiñones al ajillo también están buenos. Sí, son champiñones al ajillo. Igual el champiñón al ajillo. Se pueden aguantar, ¿eh? Patatas al cabrón es en un gallego. A ver, que he dicho que en un asturiano. Cuando he dicho un gallego es que para la gente de fuera de Madrid, en Madrid, en un gallego, digamos que tienen carta blanca. Sí, es como... Es como que tiran también de cosas de Asturias incluso del País Vasco. Porque es como... A ver cómo decirlo. Como si vas a un restaurante español en Nueva York. Que tiran... Evidentemente, es en un asturiano. Es decir, que pide un cabrales. Incluso en los cántabros también. Los cántabros también lo hacen. Pero... Hay... Aquí en Madrid, si vas a ciertos gallegos, vas a tener la opción de pedirte unas patatas al cabrales. Porque yo lo he pedido. Magro, mira, nos dice Tortuguencio. Carne con tomate. Yo el magro con tomate me gusta mucho, ¿eh? Yo soy su... En Albacete se hace muchísimo la magra con tomate de cerdo y yo lo hago... De hecho, yo lo he hecho alguna vez. Pero la carne tiene que quedar en su punto bien. Porque como se te quede deshilacha... ¿A ti cómo te gusta? Más dura o más blanda. Estamos hablando de... La magra es. Siempre más dura. A mí me gusta más dura. Claro. Pero es que el problema es que se me deshilacha que a veces cuando se hace demasiado se te queda ya como... Claro. Es que no se puede. Si está muy blanda, no... Babosilla. Si se me queda babosilla la carne, mal. ¿Ves? En un chigre, claro. Los chigres... Yo soy muy fan de los chigres. A ver, ¿qué más? ¿Sabéis que es una marinera? Pero ¿sabéis que es una bicicleta? Sí. Ahora mismo no me acuerdo exactamente. Pero era otra versión. Pero pónmelo, porque no me acuerdo. Antes sí lo sabía. Hace tanto tiempo que no voy por allí. Bueno, estuve el año pasado, pero que no me muevo por allí. La bicicleta puede ser que fuera con boquerón en vez de con... Creo que era con boquerón. Creo que era con boquerón. Creo que era con boquerón. Tú has... Que reconfirme. Oye, que me ha dado ahora el flash. Tú has comido zapatilla aquí en Madrid. No. Adelmelos. No, nunca pedí. Sigue abierto, porque lo iban a cerrar pero lo han coge unos chavales con las mismas recetas y tal. Pero eso es, eso es, también te mueres de grasa. Pero está cojonudo la zapatilla. Estuve... He estado un par de veces... Bueno, he estado alguna vez más en el Melos, pero nunca he pedido nada de comer. Pues ahí es pedir la zapatilla. Ya, ya, sí, o sea, sí, no sé, pero que nunca coincidió. El King, King chino. Hombre, mira que está aquí el amiguete Sasser. Mira, toca... Te ha regalado cinco cheers, cinco céntimos, para poder poner mierdas. Es la polla. Bueno, hoy ya no lo vamos a echar porque ya estamos cerrando. Venga, va. Con harina de almordas como hemos dicho antes, sí. Almorta Joe. Almorta Joe. Almorta Joe. A ver, que se me borra esto. Yo solo tomo una caña, a ver. A ver. Unos ligeros hormigos, no sé qué son los hormigos. A ver, ¿dónde está eso? M, M, V, A, hormigos, no sé qué son los hormigos. Sí. Espera, pero... Espera, a ver. Voy a mirar en Google. Ah, amigo, espérate. Sí, te paso el enlace. Espera, que tengo aquí, que ya lo he buscado. Es como unas patatas, ¿no? Así estofadas. Sí, es como con salsa, o no sé qué hostias. Pues tiene buena pinta. Te arrope. No os he probado, pero tiene una pintaza, ¿eh? Cochifrito, curioso. No soy muy fan yo de cochifrito. Tiene mucho hueso y... No. Yo cuando voy de tapas no me gustan los huesos. Yo tiene que ser algo que coma sin estar preocupado, ¿sabes? Tengo que esto... Es como cuando como con cuchara, no puedo estar parado ahí acá. Encima con el asco que me da toque las cosas con las manos. Tiene que ser... Yo tengo que comer y como si fuera un burro. Es que no... No me pongan ningún clavo ni... O sea, que tú alitas no quieres. No soy muy fan de las alitas. Sí. Como alitas, tengo que ir alitas. ¿Sabes? Es en plan... Me pones un cubo de alitas, como las alitas, no toco nada y según termine de comerme las alitas... Es que tú eres muy maniático, es verdad. Me limpio y voy a lavarme y me lavo durante 10 minutos. Hasta que me quito eso. Pero eso de comerse una alita, no. Si puedo quitarle la carne con el tenedor, sí. Lo clásico que te ponen un trozo de muslo de pollo con una tapa de paella o algo así. Pues si puedo rascar, sí. Pero estar ahí... Y con el cochitrito me pasa un poco lo mismo. Que de sabor no me disgusta, pero... Tenemos algo que me pediría. Jamones al vapor, que supongo que será un homenaje a Skinner y al superintendente, ¿no? Jamones al vapor. Steamham. Es que está... En mi cocina se ve el aurora boleal. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En esta época del año? En Inglaterra se come como el culo, por cierto. Bueno, sí. En fin. La calandraca ¿qué era esto, tío? Que... Esto me suena mucho. La calandraca no me suena. Calandraca... Comida. A ver. Calandraca de toro y cojonudos. Calandraca de toro en tempura. Como que en tempura. Vale, 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 vale. Ya sé lo que es esto. Vale, la calandraca en Zamora se llama figón. Ah... ¿Y esto qué es? En Zamora... Ah, pero esto es como un... un empanado de salchicha o esto o qué. No, creo... A ver, si no me equivoco y si no que me corrijan, la calandraca creo que es los huevos de toro, o sea, los... las criadillas rebozadas en tempura. ¿Vale? Si no me equivoco, en Zamora hacen lo mismo pero en vez de poner el huevo de toro ponen chorizo, jamón llor y queso. Eso es lo que yo... Ese sí lo he comido yo. El de las criadillas, no. Eso es un figón. A mí me gustan las... He probado las dos versiones y a mí me gustan las dos. Me gusta más el figón, ¿eh? Además, el problema de las criadillas que cuando... A ver, que al principio es la broma de ¡Ah! Son testículos, que me dicen. Y el problema está en que si no están bien hechos le pasa como al farajo que huele. ¿Sabes? Que tira. Ya. Que canta. Entonces tiene que estar muy bien hecho y muy limpio. Pero en Zamora, por ejemplo, se hace eso, se hacen los sesos rebozados que están de puta madre. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez los hacen menos. Son jodidos de hacer. Mira, te dicen por ahí las carcamosas, pero es que eso es básicamente carne con tomate con verduras. Está cojones. Sí que no lo probé nunca. Eso sí que no lo sonaba. Es magro con tomate y le ponen verdura. Ya está. Está bueno. Está bueno. Bueno, pues me gusta la magra con tomate. Y la verdura bien. Pues ya está. A ver, ¿qué más? Ah, bueno, eso mira. Que es la marina pero la bicicleta pero sin anchoa. Eso. Bueno, sabía yo que era una variante. A ver, espera. Como vuelvas a decir que tienes cabrales en gallegos o cantabros no sé si te dejarás en Asturias. Repito, lo he dicho además que donde hay que comerlo es en un chigre o en un bar asturiano pero que, por ejemplo, aquí hay un sitio que se llama un restaurante además de pasta, ¿eh? A ver, no de los más top pero claro, que se llama Conlaia que está al lado de los TPP. Sí, lo que he comido ahí alguna vez, ¿eh? Yo fui a comer una vez con un descuento de estos del tenedor de la hostia y me salió a 70. Y aún así era caro. Sí, sí, sí. Por barba, ¿eh? Por barba. Carísimo. Era caro de comer. Eso sí, comes de la hostia. No comes igual en tu puta vida. Y una de las cosas que pedí, una de las cosas que iba a que pedimos era patatas con cabrales y todos sabíamos que era un plato asturiano. Y ya os he dicho que algunos gallegos aquí hacen la trampa. Patatas a lo pobre me gustan mucho también. Están muy ricas. Yo las patatas me gustan casi de cualquier manera. Es que es difícil que la caguen. A ver, pulpo a la brasa de cangas de anís. El pulpo a la brasa está bueno. No es baterías de huevo de codorniz. ¡Uy, qué bueno! El huevo de codorniz, mira, hay una tapa que se hacía mucho en Albacete que se hace cada vez menos pero se hacía mucho antes que era huevo de codorniz con jamón a la plancha y el pan. ¿Sabes? Y ya está. Sí. ¡Cojón! ¡Maravilla! ¡Cojón! ¡Maravilla! ¡Maravilla! A ver. A partir del melos nadie ha dicho que sean gallegas. Por cierto, lo he dicho antes, en Asturias y en León, en la parte norte del Reino de León se hace también, lo de las patatas. Prácticamente toda la comida asturiana se come de la parte Zamora-León para arriba, pero en la parte norte me refiero. Lo que sería el Reino Astur-Leones, la parte norte tienes la mayoría de platos... El León, por ejemplo, se come de la hostia, tío. El León me comí yo el mejor arroz con leche de mi vida. Impresionante, tío. Impresionante. Yo siempre he defendido de postres y de chocolate, pero solamente hay un postre que está por encima de todo eso, que es la leche frita. Me gusta mucho la leche frita. Que es la hostia. Buah. Buah. Muy bien. Pues yo, en León, se come de la hostia, tío. Y barato y bien. Ahora, cuando cortemos, me voy a tener que hacer algo de comer porque yo ya he cenado pero me ha dado hambre con esta mierda. Oye, higadillos, rillones y esa mierda, yo soy muy de vicerillas y tal. Están buenos los higados. En Zamora se hacen muchísimo viceras. Muchísimo. Mollejas, de cordero, de ternera, de todo. Ya muchas de esas cosas las he dejado. Morro, morro de cerdo, que el morro de cerdo está que te mueres. Ya sea en salsa o rebozado. Y bueno, chicos, os vamos a dejar donde se conoce mejor el boñicado, pues eso me gustaría a mis amigos. Ya en ningún sitio porque los boñicados son una mierda. Son pequeños. Dan asco. Son mierda absoluta. Así que... Las mejores comidas en la ostra azul. Venga, pues... Bueno amigos, muchas gracias por haber estado. Hemos estado dos horas y media casi al final. Sí. Desde que empecé yo que Juan se juntó a la media hora. Sí, cuando acabó el tema de deporte aparece Juan, sí. Así que nada, lo dicho, que haremos más directos aquí, que lo tengo bastante... Voy a intentarlo más. A ver si voy sacando tiempo y voy haciendo directitos. Yo creo que... Sí, hay que hacer directitos. Hay que hacer lo que dijimos tú y yo. Hay que ponerse ya a hacer el programa que dijimos. Sí, a ver si lo hacemos. Aparte, intentaré entrar más por las noches que algunas veces tengo un poquito más de tiempo. Y los fines de semana pues intentaré, si no todos los fines de semana, por lo menos cada dos fines de semana o así entrar. se puede hacer. Pues nada, chicos, os dejamos aquí el directo y nada, pues volvemos a la próxima. Ya sabéis, tenéis los vídeos de esos de los doblajes y todas esas mierdas, los tenéis en YouTube. También tenéis los Elige tu propia aventura y todas esas cosas que hacemos. Sí. También los vamos subiendo. Y mañana a las 12 estaré con Paco Fox, Carlos Palencia y Tony Maginti en Cinecutre, en el canal de Twitch de Cinecutre con Cinecutre Podcast el número 47. ¿Ya es el capítulo? ¿Cuál es el tema? ¿Hay tema...? No, va a ser noticias y críticas. Va a ser variado. Me gustan más los variados. Los especiales están guay, pero el variado... Claro, se mueve más la pelota. Se pueden decir más gilipolleces, sí. Bueno, ya sabéis, mañana en Cinecutre a las 12. Chicos, hasta las próximas. Chao.